de que el gobierno de la señora Dina Balbuarte no solamente ha perdido legitimidad por parte de los peruanos a nivel nacional e internacional, sino también por parte de toda la comunidad internacional. Y yo se lo digo que he estado en Washington. Es por eso que nosotros exigimos al Tribunal Constitucional y fijar día y hora para que se vea el habeas corpus del presidente Pedro Castillo y ahí ordenen la libertad inmediata. Es de público conocimiento que en redes se está difundiendo información que va a haber nuevas movilizaciones. No esperemos que mañana no sean 80, que sean 100, que sean 200. No esperemos eso. No esperemos más sangre. Yo le exijo a la señora Dina Balbuarte que renuncie, porque el Perú se está hundiendo por culpa de ella. Y si no renuncia, la van a hacer renunciar porque ya no tiene el apoyo de América, de los Estados Unidos. Ya no tiene el apoyo y ya lo sabe. El día de ayer en el penal de Barbadillo. Este documento ha salido con autorización del director del penal. Con su autorización. ¿No? Y dice lo siguiente. Autorizo. Autorizo a mis abogados para realizar la conferencia de prensa el día sábado 11 de noviembre respecto a los adias corpus que están a la espera de fecha y hora para la vista de la causa en el Tribunal Constitucional. Barbadillo, 10 de noviembre del 2023. Firma y su nombre. Escrito por el señor presidente José Pedro Castillo Terrona. Entonces, esta conferencia de prensa cuenta con su autorización. Para la prensa que tenga algún interés en tener el documento también al final podré repartírselo. Ahora sí, señor Monero, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos la palabra al doctor Eduardo Pacha Palacios. Luego, lo sigue el doctor Walter Ayala González, Rubén Maita y Mario Martín Sebal. ¿Señores de la prensa? Muy buenos días. Ante todo, darle cuenta y en primer lugar agradecer el apoyo de todos los peruanos, en especial el día de ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la peruana que estuvo en ese lugar desde Lima, Perú, en mi persona. Le agradezco su apoyo, de ella y de todos los peruanos. Agradezco el apoyo de todos los peruanos que día a día están en la puerta del Tribunal Constitucional reclamando lo que por ley le corresponde al Perú y al señor José Pedro Castillo Terrones, presidente del país, en la línea del derecho político de elegir a un presidente y ser elegido en el periodo 2021-2026. El señor José Pedro Castillo Terrones ganó las elecciones para un periodo de 2021-2026 y todos los peruanos que hemos votado por el señor presidente exigimos al Tribunal Constitucional se respete nuestro derecho político y el señor José Pedro Castillo Terrones, como haber sido elegido, exige que se cumpla ese periodo en su derecho político. Por tanto, en primer lugar, el fruto y esfuerzo de todos los peruanos y de los peruanos en el exterior ha rendido y está rindiendo resultados. Es así que la ONU, Naciones Unidas, con fecha 19 de octubre de 2023, en su informe y en las páginas de los puntos 1 al 10, habla cómo el señor Pedro Castillo Terrones fue derrocado por el Congreso de la República. Y esto es importante porque el día de ayer el señor embajador Adelancen ha dicho que la OEA ha reconocido que tuvo que hizo el falso. La ONU, con fecha 19 de octubre de 2023, ha reconocido que a Pedro Castillo Terrones le hicieron un golpe. Que antes de asumir la presidencia, ya le decía que era una organización criminal. Y no reconocieron su triunfo. Y luego, cuando fue elegido presidente, en cinco veces se le trató de sacar del puesto y que inclusive hubo un allanamiento a su domicilio por un coronel colchado que entró sobre texto de detener a la hija y a la hija del Castillo hasta el dormitorio del presidente, vulnerando la inmunidad del presidente. Ese día se le hizo un golpe al presidente Castillo. El presidente respetó la democracia. Y en ese periodo pidió dos veces a la OEA que se aplique la Carta Democrática. Esos aspectos son fundamentales porque un dictador o un golpista como se le pretende pintar al presidente Castillo, jamás hace eso. Y eso la ONU y la OEA lo han reconocido. Entonces, el señor embajador Adelancen le mintió y la reacción de la peruana fue legítima y válida y la ONU y la OEA ya tienen conocimiento del accionar. Pero hay más. En este periodo de tiempo se ha encontrado un auge de la señora secretaria del Ministerio de Defensa, Línea Sánchez Camada, quien denunció públicamente cómo es que se le hizo el golpe de Estado el 7 de diciembre a las 6 de la mañana, planeado por un equipo de militares. Y también ella habla de nombres claves como el general Canales. Y el general Canales también ha pedido declarar ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Y también ha aparecido el video donde se ve cómo en fusiles en mano un comando de élite va a detener y dispararle al presidente en la avenida Wilson Cohn en la avenida Garcilaso Lavega que intervió con España frente a la Clínica Internacional. Ese video existe. Ese video aparece en tres policías que la Fiscalía, el Poder Judicial no quieren reconocer. Y en ningún documento, en ninguna de las actas aparecen estos policías. Sin embargo, en los videos sí aparece. Pero aparece otro personaje más en esa detención. Un hombre de inteligencia cuyas fotos ya las tenemos y han sido presentadas tanto a la Fiscalía. Ese señor se llama el señor Harvey Colchao, el mismo que entró al domicilio del presidente y siendo hombre de inteligencia no podía hacer ninguna diligencia porque está prohibido la ley. Sin embargo, apareció. Por tanto, un equipo de élite y hombre de inteligencia ya no tiene en conocimiento la Corte Interamericana, la ONU y el Tribunal Constitucional. Por tanto, a un año ya cumplidas las investigaciones se han dado pruebas irrefutables como el video que terminando la diligencia se le va a hacer alcanzar a su respectivo pasado y que ya ha sido televisado. Entonces, señores, sí se han dado pruebas que verifican que el señor José Pedro Castillo Terrones fue víctima de un golpe de Estado y a él los fusiles lo apuntaron. Pero hay otras pruebas más, señores. En este periodo de 10 meses los abogados que hemos defendido al señor José Pedro Castillo Terrones hemos sido perseguidos penalmente. Y aquí me constaba está el doctor Walter Ayala que por defenderlo al señor Pedro Castillo Terrones fue procesado sobre texto que cuando era ministro de Defensa hubo una intervención con el señor Pacheco. Y a mi persona con sobre texto de que un abogado del estudio de Nakazaki y un fiscal adjunto fueron a lamentarle la madre al presidente Castillo y fueron a golpearlo dentro del penal barbaridad. Y el fiscal debe denunciar el hecho hizo un acta contraria y me denunció a mí como abogado ante el Colegio de Ética. Eso también lo sabe la Corte Interamericana y yo dejo presente ¿Quién es ese fiscal? Y la comunidad lo sepa su nombre se llama este fiscal que ha hecho esta situación el equipo especial de anticorrupción. Este fiscal fue sobre texto de decir que el presidente Castillo era testigo que todos los abogados podían intervenir y entre un abogado del estudio de Nakazaki y abogado de Karenín López y Bruno Pacheco y de frente le insultó y le dijo que el presidente se había llevado toda la plata de la corrupción y comenzó a atacarlo. Cuando está prohibido que un abogado de un colegio imputado intervenga. Pero acá le pusieron el nombre de testigo y finalmente terminé denunciado ante el Colegio de Abogados Consejo de Ética en la causa 214-2021. El otro abogado que también ha sido denunciado ha sido el señor Aníbal Torres en la causa del delito de conspiración sobre texto de que él fuera abogado y que le apuntaron con armas el día de la detención y lo obligaron a firmar estas actas. Se realiza pues y termina denunciado y con pedido de prisión preventiva porque él fue el que hizo el discurso también lo que es falso. Por lo que también la Corte Interamericana sabe y tiene perfecto conocimiento la persecución a los letrados ya mencionados. Señores magistrados los señores periodistas paso a hablar del expediente 2390-2021-2023 en el ABIASPOR. El presidente Castillo con fecha 5 de octubre de 2023 ha personado al abogado de ponente y esta es la firma y acá está mi firma. Estamos ha personado desde el 5 de octubre. En este expediente hemos pedido fecha y hora para que se vea la vista de la causa. La causa está desde el 6 de junio del 2023 y no da fecha y hora la vista de la causa. Los peruanos convocados tienen toda una tienen todos los días van y están en el tribunal exigiendo que por ley lo corresponde al presidente Castillo y a todos los peruanos que hemos elegido nuestro derecho político del periodo 2021-2026 se vuelva y se respeta. Y estamos pidiendo fecha y hora para ir a la causa. estamos pidiendo que el presidente Pedro Castillo Torrones declare en persona y que sea presencial. Estamos pidiendo que tres audios y tres videos donde se prueba con fusil en mano a los el equipo especial de élite que han ido a matarlo salen del video. Y estamos pidiendo que se pongan 14 fotos donde están estas personas apuntando el vehículo. y estamos pidiendo que se ponga también la foto de este señor jefe de inteligencia que va a donde está detenido siendo hombre de inteligencia el señor Colchado que estaba prohibido de ir fue amenazarlo al presidente Castillo. Esos hechos son irrefutables. Tenemos los audios las fotos y ya están presentadas. Exigimos que por ley le corresponde al presidente Castillo y que el país lo está señalando de que se señale fecha y hora que el presidente Castillo declare en persona y que los videos y las fotos sean expuestos. Y después de eso solamente el tribunal tiene una sola opinión darle libertad al presidente Castillo y reponerlo en su puesto para el periodo 2021-2026 como el jurado nacional de elecciones lo ha mencionado. Esto es lo que tengo que informar. Gracias. Muchas gracias y a continuación le damos el paso al Gustavo Guadalajara. Muchas gracias a toda la prensa por su presencia. Gracias a los colegas presentes en el día de hoy. Ante todo comunico que el día de ayer regresé en Estados Unidos estaba en Washington y la comunidad peruana en Washington ha venido haciendo protestas como lo hace también la comunidad peruana en Italia en México en Bolivia en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto a nivel nacional hablamos de Cusco Arequipa hablamos de Puno hablamos en el norte de Piura la señora Dina Baluarte no puede ir porque no tiene legitimidad porque el pueblo no la quiere y no solamente en el Perú sino también en el extranjero como dije hace un momento la comunidad peruana en Washington como dijo acá el colega doctor Pachas estuvo presente el día de ayer en la Comisión de Origenes Hechos Humanos está presente también en todas las partes del mundo como se ha visto en los medios de comunicación e informo que he tenido una reunión en la OEA de manera digamos directa con los funcionarios más altos de esta organización de Estados Americanos también he tenido una reunión en la misma Comisión de Desgracia de Hechos Humanos lo que yo le puedo decir a ustedes es que existe mucha preocupación sobre el gobierno de la señora Dina Baluarte porque lamentablemente a estas alturas después de casi un año del golpe de estado que se cometió con el presidente Pedro Castillo después de casi un año de la más de 80 muertes a estas alturas ya no hablemos solamente del presidente Pedro Castillo hablemos también del país el país ya no resiste más estamos en una picada económica ya no hablemos ya del bolsillo solamente del campesino ahora tienen del bolsillo ustedes mismos no hay inversión porque no hay seguridad jurídica los contratos ley que actualmente esté firmando este gobierno pueden ser declarados nulos porque está en cuestión la legitimidad legal constitucional de la señora Dina Baluarte porque la constitución en su artículo 75 dice claramente que el estado solamente garantiza los contratos firmados por gobiernos elegidos constitucionalmente y esto que quiere decir que al estar en duda la legitimidad de la señora Dina Baluarte de la asociación presidencial están en riesgo todos los contratos y ante ese riesgo no hay inversión acá tengo un periódico del diario La República que como ustedes saben no es afín al gobierno de Pedro Castillo pero que dice la República hace una encuesta y el 84% no quiere a Dina Baluarte el 84% de peruanos no quiere a Dina Baluarte el 90% de peruanos está en contra del Congreso el 65% de peruanos no cree en la fiscalía y a nivel internacional en el ranking americano interamericano estamos al final estamos con un 13% al igual que Ecuador esto que quiere decir señores de que el gobierno de la señora Dina Baluarte no solamente ha perdido legitimidad por parte de los peruanos a nivel nacional e internacional sino también por parte de toda la comunidad internacional y yo se lo digo que he estado en Washington es por eso que nosotros exigimos al Tribunal Constitucional y fijar día y hora para que se vea el habeas corpus del presidente Pedro Castillo y ahí ordene la libertad inmediata es de público conocimiento que en redes se está difundiendo información que va a haber nuevas movilizaciones no esperemos que mañana no sean 80 que sean 100 que sean 200 no esperemos eso no esperemos más sangre yo le exijo a la señora Dina Baluarte que renuncie porque el Perú se está hundiendo por culpa de ella y si no renuncia la van a hacer renunciar porque ya no tiene el apoyo de América de los Estados Unidos ya no tiene el apoyo y ya lo sabe muchas gracias buenos días con todos señores de la prensa no queremos dejar por desapercibido el hecho de que aquí estemos 6 abogados como un solo equipo que estamos defendiendo la democracia y la democracia implica la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo saludo al doctor Julio Robles el doctor Walter Ayala el doctor Eduardo Pachas Mario Guzmán el doctor Parco y el doctor Iber Maraví nuestro coordinador somos un equipo sólido ahora más unido que nunca eso señores de la prensa es importante resaltar también hay acciones de amparo ustedes saben que hay dos tipos de acciones constitucionales la acción de avias corpus que de manera directa se solicita por medio de ella se solicita la libertad de una persona que ilegalmente es detenida ya lo explicaba el doctor Eduardo y el doctor doctor Ayala de que ni hubo rebelión ni hubo claranza directiva ninguna de las dos figuras jurídicas penales existieron en este caso en el Perú eso lo ha hecho Eugenio Raúl Zapadroni el maestro abogado jurista argentino que nadie puede cuestionar su validez y la defensa que está haciendo en este momento a favor de Pedro Castillo nadie puede negarlo todos los magistrados profesores de derecho penal en el Perú y en Latinoamérica y a nivel mundial son quienes toman como referencia lo que dice el maestro Eugenio Raúl Zapadroni también existen acciones de amparo que se interponen cuando se vulnera un derecho constitucional distinto a la libertad que es lo que se ha vulnerado en las acciones en este caso en el caso de Pedro Castillo se vulnera el derecho al debido proceso muchos dicen es un tema formal procesal no el derecho al debido proceso ahora ya se ha convertido en un derecho constitucional y fundamental y donde está establecido en el artículo 139 inciso 3 de la carta más dice toda persona tiene derecho a un debido proceso este derecho a un debido proceso es el que se ha vulnerado a nuestro presidente Pedro Castillo el día 7 de diciembre del año 2022 por esa razón existen varias demandas de acción de amparo demandas de amparo constitucional que se han interpuesto en este caso por ejemplo está el doctor Mario Guzmán el mismo doctor Walter Ayer también interpuesto una acción de amparo el doctor Adrián C y desde Arequipo nosotros hemos conformado en Arequipo un colectivo que se llama escuadrón jurídico por la democracia nosotros desde allá hemos interpuesto una demanda de amparo constitucional solicitando que se declare la nulidad de la vacancia porque se ha vulnerado ese derecho fundamental llamado derecho al debido proceso ¿qué es lo que dice la parte contraria? iré rápidamente al grano porque yo creo que ustedes ya lo han escuchado ¿qué es lo que dice el procurador del congreso frente a estas demandas nuestras? ¿qué es lo que dice? dice que como era un caso muy grave de mucha delicadeza ¿no? que estaba poniendo en grave riesgo la democracia en el Perú el estado de derecho la constitución política se estaba desconociendo no pudieron aplicar por esas causas el reglamento del congreso o sea el artículo 89 que establece todos los requisitos y pasos para llegar a una vacancia válida entonces nosotros decimos y para adelantado le vamos diciendo a este colega de la Procuraduría del Congreso señor el hecho de que el artículo 89 establezca que ese día deben haber tres votaciones una para admitir la moción de vacancia que se requería de 52 votos y la segunda votación para autorizar y permitir la inmediata el inmediato debate de la vacancia eran dos votaciones que nunca se dieron díganme ¿era posible hacerse desde el punto de vista material? ¿qué tan difícil qué tan imposible era que el presidente congreso o el presidente de Zapata les diga en ese momento a los congresistas señores aprieten el botón necesitamos 52 votos para admitir a través de la moción de vacancia ¿qué tan difícil era simplemente aprieten un botón? ¿cuánto se demora en una votación ustedes que son periodistas no saben? ¿cuánto se demora cuando el presidente congreso solicita una votación ¿cuánto se demora? ustedes díganlo un minuto medio segundo medio minuto es afectar el minuto y en el tablero electrónico del congreso sale el resultado inmediato es una cuestión de lectores como la calculadora entonces no se dieron las dos votaciones la primera para admitir la moción de vacancia que esté exigido por el artículo 89 del reglamento del congreso y la segunda votación que establece que cuatro quintas partes deben autorizar el debate inmediato de la vacancia señores ustedes saben como periodistas ¿se dieron las dos votaciones? ¿o solo se dio la tercera y última? entonces nadie puede refutar el argumento de que no se respetó el debido proceso pudiendo haberse hecho entonces la pregunta del procurador ¿por qué dice que no se pudo? ¿no había energía eléctrica? ¿el sistema electrónico estaba con virus? ¿qué pasó? ¿por qué no se hizo? ¿por qué no se hicieron las dos votaciones? porque se olvidaron porque violaron el derecho el deber de aplicar el reglamento preestablecido en el artículo 89 y el reglamento del congreso y lo peor del caso se le notificó al presidente con esa moción de vacancia con ese pedido se le notificó y era fácil notificarlo ¿verdad? ¿un correo electrónico? ¿cuánto demoró un correo electrónico? ¿por qué no se recusó el correo electrónico con la moción de vacancia? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué? por irresponsabilidad ¿y qué es lo que se rumoró cuando no se lo notifica con esa moción? el derecho de defensa y el derecho de defensa también es otro derecho constitucional reconocido en todos los tratados y convenciones internacionales el derecho de defensa es irrestricto no hay posibilidad de que el procurador diga no, este derecho no podemos respetarlo porque era un caso grave no, si teníamos respetar ese derecho hasta el delincuente hasta el asesino como Fujimori que está cumpliendo condena hoy de 25 años ha tenido el derecho de defensa ejercer su derecho de defensa a él mismo de la misma manera estos dos personajes ¿no? frente a los asesinos que se cometieron han ejercido han podido ejercer su derecho de defensa pero Pedro Gasol jamás puede ejercerlo porque nunca le notificaron a mí estas son las razones fundamentales por las cuales las acciones de paro se han planteado por parte de este gran equipo jurídico de abogados y que vamos a defender hasta el final ¿no? hasta que se logre la restitución la liberación del presidente Pedro Castillo pero no solamente porque él tiene derecho a ello sino porque 8 millones y 9 de peruanos lo han elegido como presidente no los poderesistas sino el pueblo peruano en su mayoría y ese voto se tiene que respetar amigos en el caso concreto de la equipa tenemos los expedientes 771-2023 771-2023 que se encuentran en la segunda sala constitucional de Lima la demanda la presentamos en febrero en abril nos notificaron con la audiencia ¿saben para cuándo? desde abril a diciembre como que fuera un caso más esta es una llamada a la atención a los magistrados de esta sala constitucional ¿cómo es posible que estando que este caso es de trascendental importancia para la democracia del Perú señalen fecha de audiencia desde abril y se solicitan para diciembre el 12 de diciembre ¿no? miren el grado del respeto que tienen a la democracia porque siendo un caso tan urgente debieron señalar la fecha en menos de un mes pero bueno ya estamos casi en diciembre y vamos a sustentar nuestra demanda el día 12 del siguiente mes a las 11 y 40 pero para esta audiencia se fijó que sea virtual y nosotros no estamos de acuerdo por eso el día de ayer 10 de noviembre hemos solicitado que se deje sin efecto ese extremo de que sea virtual la audiencia y se cambie a presencial queremos que sea presencial queremos sustentar de manera directa mirándole a los ojos a los magistrados para que esta audiencia sea presencial para que el Perú escuche también y sea testigo de lo que está pasando en el Poder Judicial entonces amigos esto es lo que estamos haciendo nosotros desde la defensa de las acciones de garantía constitucionales en este caso específico una acción de amparo tal como lo han hecho también mis colegas el doctor Guzmán el doctor Ayala también hay otros abogados el doctor Adrián C que se han interpuesto estamos en vivo para Canal N una consulta por favor estamos en vivo muchas gracias muchas gracias queríamos saber cuándo lo van a presentar o si ya lo presentaron al Tribunal Constitucional hemos escuchado a todos los abogados muchas gracias muchas gracias al doctor Maita y presentamos inmediatamente al doctor presidente de la Federación Nacional de Abogados del Perú que le ponga la palabra a la prensa alternativa del presidente nacional el doctor señor la Gregorio Parco Alarcón gracias estoy acá por la invitación del doctor Maraví y por la invitación del profesor de Castillo bueno yo tengo convocado nueve treinta años el doctor de ECA natural de Acucio y el día siete de diciembre convocado a la UNE treinta y cinco ha sido intervenido el señor presidente de Acucio de Castillo sobre respaldos de seguridad también se ha intervenido por orden general de la Policía Nacional entonces he pedido una llamada a las dos de la tarde a nombre del señor Ronald Ayala y el doctor Ronald Ayala me contacta con la hermana y la señora de José Pedro Castillo bueno yo voy a aclarar los señores del político solamente de abogado por esta lista y a las cinco de la tarde ya redacté la demanda a las siete de la noche el mismo día siete de diciembre se planteó la demanda demanda de Acucio demanda de Acucio por detención arbitral del presidente José Pedro Castillo y a la abogada Amiga Torres Vázquez el señor de la presidenta de Lima y acá está la demanda lo hice como Federación Nacional de Abogado demandados Javier Colchado Amamín coronel la PNP y Luis Patrizio Renavides Vargas fiscal de la Nación esta demanda en esta instancia hemos solicitado una petición cuatro cosas uno la restitución de la Comisión y Presidencia de la República para el periodo de 2021 y el 26 la restitución de la 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 eh nosotros vamos ¿no? decidiendo la la de la de la de la legislatura legislativa y judiciales en contra del presidente y cuarto se declare su libertad individual ¿no? esa es la petición eh el jurado añadió la misma bien cierto y el día otro exactamente creo que es los ministros ministros habían renunciado y también algunos los colegas no tomaron algunos colegas también renunciaron porque ya no había abogado que le decían a Pedro Castillo porque lo estaban haciendo como un diablo comunista ese por el miedo ese relator que yo planteé la demanda así en día virtual y la demanda en presidente apelamos esta el fundamento de que el presidente al momento de ser detenido como ya en la de la de la de la Correa conforme al reglamento el señor tenía inmunidad presidencial y hasta las 13 horas todavía no 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 ha sido declarado la clase presidencial con 101 votos para detener a un presidente de la república a un congresista a un fiscal supremo a un juez supremo y administro se necesita previo también administrativo legislativo y eso demora y cuando detuvieron en esa para la 1 de 35 de 17 de 2022 el señor José Pedro Castillo tenía todas las formalidades de la república pero era presidente y es por eso la detención es ilegal ahora la discusión de los jueces existe o no flagrancia del delito para un no para un presidente o un parlamentario pueden cometer o no flagrancia o cuasi flagrancia pero ese reglamento en el artículo 89 no está claro por eso declaró el presidente de la demanda en la sala también confirmó pero en la sala penal tres jueces se pelearon uno a favor dos en contra y tuvo un voto divimente con esos tres a uno pero el voto divimente dice bien claro que la sentencia debe ser declarada nula y que verificar si realmente el señor presidente Pedro Castillo ha sido ya ha tenido o sea ha sido destituido ha sido levantado su inmunidad parlamentaria y aquí ahora ha sido ese voto de vacancia por no presidencial con 101 votos todo eso está viciado de lleno de errores es una el señor juez Vázquez uno de los vocales lo dice bien clave con artículos con reglamentos artículo 99 artículo 100 101 artículo 80 de la Constitución Política del Estado bien claro lo dice artículo 99 bien clara la letra que todo presidente de la república tiene inmunidad presidencial no puede ser detenido por ningún delito aunque sea flagrante la detención ha sido arbitraria ahora también preguntan quien ordenó la detención nadie la fiscal dijo no ordenó la detención el juez solo un general y el general no está en esta demanda sino está Javier Colchava como él caminaba de la mano con la fiscal de la nación entonces señores este esta es la foto del coronel Javier Colchava entonces yo acá aquí lo que o sea una detención arbitraria a un presidente de la república acá está el video donde está el video entonces entonces hay pruebas suficientes para que el señor presidente como ya esta sentencia está en el TC ya pasó en pleno va a haber una audiencia vista a la causa y luego audiencia pública y seguramente el presidente va a poder defenderse en la forma de los derechos esta demanda avanzó de forma secreta nada o sea no se estaban ocupados en otra cosa yo llegué al TC con dos demandas una demanda por detención arbitraria del día 7 y otra demanda de ahí al corpus el día 31 quien también ya está en el TC esa demanda es contra una resolución judicial firme donde el juez supremo Baclé hace ordena presión preventiva y el mismo es confirmada por auto supremo por el señor presidente de la sala penal de la sala penal de San Martín Castro eso lo queda ya entonces esta es la detención arbitraria como armas ahora los delitos que le imputan los delitos son rebelión abuso de autoridad y confinación bueno y ustedes saben ya como los problemas han dicho que para rebelión hay que tener una fuerza física armamento de guerra así como lo hizo el mayor Antáoro ahí se rebelió pero acá nosotros así hemos habido detenido y yo creo señores ya aquí yo estoy agradecido por el profesor Pedro Castillo que me ha invitado a su a su a su celda he conversado con él y el pibes que lo estoy agradecido por todos los colegas también los colegas que van a recibir no lo he conocido y ya tengo la oportunidad de conocerlo y que muy bien acá yo le traigo dos juicios que están ya en el TC donde cinco seis jueces supremos están denunciados y esos jueces supremos deben apartarse y debirse y ya no ver los demás casos porque estaría como juez de parte y ahora mismo el tribunal constitucional tiene la oportunidad de saldar no resarcir el derecho constitucional y declarar fundada la demanda y ordenar su libertad y reponer a su estado anterior como presidente de la república con toda la condición conformable ya existe una una sentencia regional de Sudamérica y cuál es la cuál es la esa sentencia la sentencia de 2013 con relación al presidente Petro cuando era alcalde a él también así lo sacaron y la corte interamericana la ha repitido esos derechos y incluso lo ha sido indemnizado por el estado colombiano porque era alcalde de Bogotá así mismo también aquí si en el TC pierde confirma que no procede entonces ustedes tienen para apelar inmediatamente ante la corte interamericana allá son siete jueces es colombiano venezolano boliviano argentino brasileño y el relator es un mexicano prácticamente son gente que le va a dar la razón al profesor de los castellos entonces esto sería a grandes rasgos en primer colegas y aquí estoy de cliente ya les he pasado al doctor Pachas a los demás colegas también para continuar y esto hemos hecho con mucha voluntad yo fui como abogado particular como abogado del pueblo no soy izquierdista ni afrista soy abogado profesionalista de trabajo y tengo una institución que se llama Federación Nacional de Abogados y el derecho privado está inscrito también hay colegas como el doctor César César Nakazaki y el doctor Elio Viera y aparte del doctor de como se llama Guillermo de Uribe Vías me han criticado hasta los mismos jueces más sancionados por 20 URP por utilizar el nombre de Federación Nacional de Abogados eso tengo que aclarar también la Federación Nacional de Abogados existía hasta el año 91 y Alberto Fujimori la han derogado que era una institución de derechos públicos así como los sindicatos han derogado y el año 2009 yo inscribo como sociedad y como asociación el nombre de Federación Nacional de Abogados es una persona jurídica de derechos privados aclarando también ese tema señores yo tengo para apoyarles a ustedes y más bien recomendarle a mis colegas que les voy a inventamente preparar una medida precautelar ante la Corte Interamericana para que puedan disponer la libertad esa sería y ahí podría aportar señores muchas gracias que nos ha ido de poder muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presencia de ustedes señores de la Frente de la Frente Nacional me felicito de estar aquí al lado de valientes colegas abogados del Perú y saludar la coherencia en la que todos coincidimos en virtud de lo que ha ocurrido el 7 de diciembre del año pasado pues bien lo que me corresponde a mi perdón es importar los siguientes existe en giro o en proceso en curso una demanda judicial por ante la segunda sala constitucional de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte expediente 472 2003 demanda que se promovió el día 3 de marzo del año 2023 demanda que fue admitida por la sala y corrió al lado de la misma al Congreso de la República contestaron la demanda y cuál es lo relevante de esta causa constitucional es que el propio procurador del Congreso de la República reconoce que en el caso concreto de la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones no se ciñó al procedimiento establecido en la ley el artículo 89 de la Carta Política que establece que el reglamento del Congreso tiene rango en ley pues bien el Congreso de la República violó la ley el debido proceso es el derecho a la decencia y este reconocimiento es categórico y es importante subrayarlo el día 8 de agosto de este año se vio la audiencia o la vista de la Carta y el artículo 12 del Código Procesal Constitucional indica que el plazo en el plazo de 10 días debió expedir la sala su sentencia han ocurrido 90 días naturales y aún no expide la sentencia y eso llama la atención y preocupa que en el caso concreto de esta demanda no se está cumpliendo con los plazos que establece el Congreso y podemos asumir a una hipótesis o los jueces están siendo presionados políticamente por el poder dictatorial o hay cobardía en los jueces hay miedo hay temor y cómo no subrayar ese temor si vemos un Congreso dictatorial un Congreso que ha puesto de rodillas a la Junta de la Ciudad de Justicia y hoy en día la Junta reclama y protesta porque no se da también el debido por eso pero no hubo coherencia en ellos cuando se produjo la vacancia ilegítima en Pedro Casillas y a los problemas han sido claros que ustedes tienen todas las facultades para poder el acceso a corroborar los argumentos jurídicos que se han señalado respecto al debido proceso y el sede parlamentario de modo que está claro que el presidente de la República Pedro Casillas el día 7 de diciembre hizo una proclama política y si esta proclama política fue interpretada por el Congreso de la República como un intento un intento del cierre del Congreso y así lo dice textualmente en la resolución del Congreso de la 001 cuya motivación suscita es muy concreta dice por intentar usurpar funciones públicas por intentar cerrar el Congreso se produce la vacancia pero señores el el argumento de intentar eso también está previsto en la Constitución como infracción a la Constitución aquel mandatario que en el supuesto que resolviera la disolución del Congreso incumpliendo lo que establece la propia Constitución la negación de la confianza a dos gabinetes está facultado para disolver el Congreso si no se cumple ese requisito incurre en una infracción eso está clarísimo y por lo tanto la infracción tiene un procedimiento sancionador políticamente y eso está establecido en el reglamento del Congreso de la República o artículo 81 entonces hay consenso en esta posición claro que hay consenso porque ustedes como periodistas hombres racionales nosotros como abogados como peruanos tenemos en claro la corroboración de los hechos quiero aquí dar prueba de lo que acabo de señalar hace unos minutos de lo dicho por el Procurador del Congreso para que quede claro y no haya duda alguna respecto a esta al dicho del señor Procurador aquí tengo el audio aquí también por favor ¿está bien acá? doctor meito por ahí un segundo le mandé a un colega este audio que dice el audio que es cierto señores pues superiores para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A es cierto ¿cómo lo vamos a el artículo es cierto señores correcto señores otra restitución para que quede claro correcto vamos a y esta esta declaración lo hizo el Procurador muy bien señor quedó en claro el doctor Manuel Eduardo Peña Tarrera Procurador del Congreso reconocido y todo el país lo escuchó estuvieron atentos y los medios de comunicación convirtieron informar lo dicho y el reconocimiento expreso de parte del Procurador de la República y esto la cien señores la honestidad de la que todos tenemos que estar revestidos como ser humanos y vivimos una dictadura es cierto y nosotros tenemos que también asumir la responsabilidad histórica el legado que estamos dejando a nuestra nueva generación nadie ha visto esta realidad de la vulneración sistemática de derechos el asesinato de peruanos 70 peruanos la conducta celer presurosa sospechosa de parte de la propia fiscal de la Nación que impuso la detención inconstitucional del presidente de la República que gozaba de la inmunidad presidencial y el Congreso de la República para facilitarle el requerimiento de la decisión preventiva violentando también el debido proceso violentando esa defensa se concede el levantamiento presurosamente el Congreso el día martes 10 de diciembre del año 2013 que lo que correspondería a esta segunda sala constitucional que queda fundada y que queda fundada la demanda respecto a las pretensiones concretas es que se decae la nulidad de la adopción 001 fecha 7 de diciembre de 2022 y se dispone a la restitución del Estado presidencial esa es la suerte que corre esta decisión no nos muestra y eventualmente claro esto no va a decidir la libertad pero tendríamos un escenario a un presidente restituido privado de libertad ese sería el escenario porque no se va a comer el pleito como se dice ni la pretensión de la libertad y poner la sala a los pedidos no ha resuelto la pretensión es concreta y clara los colegas en este equipo de peruanos abogados coherentes consecuentes salientes perseguidos estamos en esa línea y siguiendo nosotros en apego a la constitución a las leyes de modo que exigimos al poder judicial pronunciamiento ya respecto a esta demanda de esta pretensión sólida pero a la fecha a los tres meses señores y no hay confinamiento ya más profundamente a la fecha concluyo mi intervención agradeciendo a Dios por la oportunidad de asumir la defensa por el país por la nación y porque esto finalmente se pueda normalizar en el marco de la ley y en el marco también de la realidad social porque el país sigue en un problema que no hay otra alternativa que se le restituya en la presidencia al profesor Edwin Castillo muchas gracias muchas gracias aplausos esta es inmediatamente el presidente de la doctora perdón perdón de la diácea perdón de la diácea se presentamos al doctor Javier Andrés hola y de la mesa en las revistas públicos de la gran mi nombre es Javier Hidrojosa de la diácea de Carreño natural de la provincia de San Ignacio aparte de San Marcos no tengo inscripción en ningún partido alguna duda pueden verificar la página de la Escuela de la Federación de los abogados en la ficha y doctor en Derecho y indigno como en otros casos similares que la gente sea víctima de abuso y que peor que lo hagan contra un presidente sin dudarlo analicé la vía más adecuada para ponerle un freno a la luz un control a ese abuso parlamentario ¿por qué? porque como en la república si es cierto no puedo negar puede bajar un presidente por cualquier causa incluso por exigir el piso no le gusta que subas te bajas correcto es posible pero siempre y cuando se cumplan los propios reglamentos del congreso eso me ha ocurrido porque lo bacano a señor Pedro Castillo por un hecho que le atribuían de un golpe de estado sin tener derecho a la defensa le hicieron a dos noticias y el reglamento del congreso artículo 159 y yo estoy bien claro que para vacancias inmediatas sin defensa sí sin defensa sí puede pero siempre y cuando se cumple con una condición cuatro quintas partes del número legal de comoditos artículo 90 congelan son 130 cuatro quintas partes 104 muy bien votaron 104 o más para la vacancia sin defensa en segundos la respuesta no 101 no lo digo yo no creen ni palabras vean simplemente el diario de debate del congreso votaron a favor 101 me pregunto 101 de lo mismo que 104 que yo sepa desde la risota de las otras explicadoras no porque hay un error por eso advierto la anulidad y que los jueces lo declaren así simple como una junta de acciones que falta el coro y saco una nueva votación y el otro petitorio que hago es la anulidad de la resolución del 12 de diciembre que levantó a la perorativa del antiguismo ¿por qué? porque no tuvo derecho a la defensa ni siquiera ha dado oficio fíjense el congreso de la república si así hace eso contra un presidente imagínense contra Juan de la democracia estudiando papeles como nosotros ¿por qué no lo dieron derecho a la defensa ni siquiera por favor oficio? entre el 7 y 12 de diciembre había habido un error comunicando congreso de un año que entiendo el artículo 7 de la cuestión que expresa en estos casos ¿qué diversidad tiene derecho a la defensa? acá aquí adyaciendo esas dos no lineales recibió una demanda en abril aunque el cuadro judicial en sala constitucional pide una multilidad vía acción a paro de la resolución lastimó una patrocinadera una cliente también indignada Tania Montenero-Malta porque nos apunta en el artículo 41 del tipo de la la representación cuando una persona está interrida no le podía abrir la puerta del penal a señor Pedro Castillo que va a dejarla de mano tampoco lo va a hacer en un túnel en tales casos se faculta el sentado de mano esta fue admitida se ha evocado la audiencia el día de los negocios han pasado hasta el día de hoy 98 días y hasta el momento la sala de moro recién siempre voy a hablar con los magistrados estudiantes que tienen más de 20 mil estudiantes en futuro les dije que resuelvan al menos hasta el 31 de diciembre porque cada año regalamos magistrados y ustedes esperen el 2 de agosto se llevó a cabo la audiencia la cuida el video el pan que no es otra cosa quiero que escuchen los alimentos del procurador el procurador dice sí es cierto generamos el derecho y la defensa que hay un vacío reconozco que el 104 no es lo mismo que el 101 pero ese hueco esa oscanda la sufro con la palabra urgencia porque se nos sigue el señor aléctrico yo me pregunto ¿la urgencia justifica formicar el debido proceso? bueno porque si es así mañana voy a después de paletrado defendiendo a María contra Pedro por alimentos y yo digo pues en este momento alítenme la demanda e indique la sentencia sin defensa porque Pedro se adapte a México ¿es razonable ese argumento? la respuesta es no pues pero si así hacen contra un presidente imagínense contra nosotros ¿cómo se sentiría un medio de comunicación con la organización y hacer con los reportes y comunicaciones que le hiciste la licencia en segundos acá no se quedaría quietud porque también faltaría esta opción no pago bueno y estoy preocupado y hago un gran en esta causa para que se esté defundada y eso son las consecuencias no son los negatores que se van a generar pero la culpa no es la que el procurador si no es empleador no tiene de prensa como es que hicieron mal el procedimiento parlamentario y también las consecuencias políticas al día siguiente en este caso mi demanda no pido de la libertad porque la acción de amparo tiene como pretensión la unidad de los documentos públicos de fecha cierta del 7 de diciembre y el 2 de diciembre por donados en el peruano de ahí a la libertad incluso hasta el oficio pues deberá porque un presidente tras la barra es imposible un suceso de la cancha es cuestión de matemática es cuestión de matemática es cuestión de otra cosa creo que acá es cuestión de decisión yo les he dicho en la audiencia ustedes se ven a la constitución y a la ley no al periódico no a la televisión el procurador en la audiencia me dijo que debemos estar viendo la televisión para empaparme le digo al procurador yo no estoy obligado de lo que se diga yo me obligo a la constitución de la ley entonces señor periodista el público general colegas voy a demostrar el video para que estacen ustedes sus otras conclusiones lo he solicitado en el andado unos minutos y ustedes saben a las veces de jueces sin tinte político sin tinte religioso económico y social simplemente como jueces y cada uno saque sus conclusiones si tengo la razón o no también gracias coloque el micro donde está el parlante donde sale la ahí se ve está bien sí se ve está bien aquí Gracias. Bueno, puedes hacer usted la palabra a efectos de informar oralmente, por su orden, primero el señor abogado o la señora abogada de la parte de mandarte. Gracias, señores magistrados de la Primera Sala Constitucional de Lima, de la provincia de San Ignacio, del departamento de Casamarca, de usted con la demanda de acciones pago. Por ello, pido a su despacho que le trae nulo solamente dos documentos, dos resoluciones, cada una de una hoja. Específicamente, día de acción de amparo, pido que le trae nula la resolución del Congreso 1-2022-2023-CR, publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 7 de diciembre de 2012. Y también pido que le declare nula la resolución del Congreso 2-2022-2023-CR, publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 12 de diciembre de 2012. Asimismo, pido, como tercer territorio, nulo, todo acto expedido al amparo de estas resoluciones antes mencionadas. Cuarto territorio, recomiendo el procedimiento parlamentario del estado anterior al agravio, ordenen el Poder Judicial, los puestos constitucionales, al Congreso de la República, que invitan nueva resolución sobre vacancia, previo traslado de la moción de vacancia al señor José Pedro Castillo Terror, a fin de que ejerza con su abogado su irrenunciable derecho a la defensa. Y dos, invitan ellos, es decir, el Congreso, los 130 congresistas, nueva resolución para levantar la prerrogativa del discurso político al señor José Pedro Castillo Terror, y es de ejerza por primera vez su derecho a la defensa, aunque sea con abogado oficio del Ministerio de Justicia. Y funda la demanda, señor magistrado, por un presidente. Por la legitimidad para obrarla de demandante, como pueda decir de la demanda, no lo plantea don José Pedro Castillo Terror, sino lo plantea la ciudadana peruana, también a irme con que negro manda. Ella no es afectada por la médicula nulidad, es cierto. Pero, tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, de que el Código Constitucional faculta que terceros planteen acciones en paro cuando una persona está imposibilitada de hacerlo. No lo digo yo, no crean en mis palabras. Solamente un poco que se lea el Código Constitucional del artículo 41 del Código Constitucional, que expresa cualquier persona puede comparecer en nombre de mí, no tiene representación cuando se encuentra imposibilitada para ir. Muy buenos días, señores de la Prensa Nacional. Bueno, vengo para estar presente junto con mis colegas, quienes esforzadamente y estoicamente vienen accionando con diversos petitorios en la vía constitucional y que nos han resumido muy certeramente de toda la violación sistemática de derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad del presidente Pedro Castillo Torrones y que luego, como todo el país ha sido testigo, se extendió al pueblo en general incluso con la violación del más valioso derecho que tiene el sur, no es el derecho a la vida. Entonces, lo que vemos es a que internamente los jueces están actuando bajo una consigna y vienen a esta realidad, creo que en el plano internacional los organismos de derechos humanos están avanzando unos más que otros en reconocer esta realidad. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, reconoce muy parcialmente y el alto comisionado de la ONU, sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sí ha avanzado más en reconocer esta violación sistemática de derechos humanos que se produce por parte del Estado y sus instituciones desde el 7 de diciembre. Y de ese informe se habla poco del Perú. Se habla solo del informe de la Comisión Interamericana del mes de mayo, pero no se habla del informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU de los meses de abril, en el cual incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU muestra su preocupación por el llamado procedimiento de vacancia. Ahí dice que le preocupa cómo se poner el derecho a la defensa y al medio proceso en las vacancias que ha llevado a cabo el Congreso. Entonces, esa violación sistemática de derechos humanos y esa vacancia que es materia de los recursos que han mencionado mis colegas, ¿por qué se produce? ¿Cuál es la palabra del correo? Hace unas semanas la Junta Nacional de Justicia en una conferencia ha citado el artículo 46 y ha hablado de que habría una ruptura del Estado de Derechos si ellos lo someten a un proceso congresal. Pero pareciera que la Junta se ha tardado diez meses y que en realidad la ruptura del Estado de Derechos se produjo el 7 de diciembre porque esto no fue una vacancia, no es que por negligencia, no es que por desconocimiento hicieron de esa manera la despenestración del presidente Pedro Castillo. Lo hicieron por dolo y para dar cumplimiento a una consigna política del golpe de Estado. Entonces, los jueces están actuando de esta manera porque desde el 7 de diciembre en el Perú no existe Estado de Derecho. Entonces, pues, los señores magistrados honorarios de la Junta Nacional de Justicia recién se dan cuenta cuando vienen por ello. ¿Ya pensaron que todo quedaba en apresar y vacar a Pedro Castillo? Se equivocaron. Se equivocaron y se equivocó a la Fiscal Suprema que también el Congreso le cortó la cabeza. Eso no lo hemos visto ni en el diseño fichimorista. Entonces, la exhortación es a que no solo se programa la audiencia de vista de la causa, sino que esos magistrados rompan con la consigna golpista. Porque el 7 de incendio del Tribunal Constitucional los 7 magistrados sacaron un prometimiento y ni siquiera pidieron información sobre la detención del presidente Pedro Castillo como si no hubiera pasado. Sacaron su pronunciamiento y dijeron pues acá se acaba de dar la sucesión constitucional. Entonces, tendrían que revocar eso si es que hay algo de sincero y de verdadero en lo que tanto se le clave en sus sentencias de que ellos defienden y interpretan un Estado constitucional de derecho que al parecer murió el 7 de diciembre. Entonces, esa es la ocasión la que los magistrados vean pues a dónde van a llevar a dónde va a llevar todo esto. En realidad no está en riesgo simplemente un sector que puede simpatizar con Pedro Castillo y con los planteamientos que él representa. En realidad está en riesgo la elección y es ahí que tenemos que invocar al gobierno de los Estados Unidos a que deje de ingerir nuestros asuntos internos. Al señor Almagro que deje de respaldar el golpe porque estos fueron los primeros que saludaron la desanestación de Pedro Castillo y respaldaron y respaldaron volvante. Fueron los primeros. Entonces, lo que vemos es pues que estas señoras que están en las instituciones congresistas, magistrados, fiscales, vean que no solo está en riesgo supuesto, sino que está en riesgo el futuro de la nación. Entonces, el mismo incremento de la delincuencia refleja algún tipo de aceleración, de desintegración de nuestra sociedad. Entonces, ¿a dónde están llevando a la nación y a la sociedad peruana? Esa es la situación. Ahora, este golpe y esta venganza política contra Pedro Castillo no ha cesado con su apresamiento, las ejecuciones extrajudiciales se extendieron hacia el pueblo y ayer el señor Adrián C. ha dicho con voz destemplada que ellos mismos o sus familiares son los culpables de sus propias muertes. Entonces, hay una situación que tiene que acabar ya. O digamos, o salvamos la nación, recuperamos el sistema democrático que ha sido cortado o interrumpido o el país puede irse al despeñadero. Ese es el riesgo. Entonces, y además con el mismo presidente Pedro Castillo, con las condiciones carcelarias en que se le tiene, no se le sorprende permite, como ya se denunció y también en materia del jugador de acoso, no se le permite incluso ni la comunicación telefónica con sus familiares. Pero sí lo tienen todos los internos del país y los otros dos internos que están en Barbarín, el señor Fujimori, el señor Toledo, ya se ven al teléfono público, pero Pedro Castillo no. El señor Pedro Castillo además le ha puesto un torno que ha tapado todo el paro. Él no, ya no ve en la radio de acoso, etcétera. Entonces, hay una situación que tiene que ampliarse en los magistrados e incluso en la misma prensa a tener una visión más amplia y de conjunto. ¿No? Que digamos, que digamos, dejar esa visión tan corta de los odios, las rebachas políticas. Lo que está en riesgo es la nación y lo que ya perdimos es la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, bueno, junto a la población que está explicando el artículo 46, no desde que lo dijo la Justa Nacional de Justicia, sino desde diciembre mismo del año pasado, bueno, como abogados estamos haciendo el esfuerzo y accionando pese a que sabemos que los jueces actúan con desvergonzada con signas políticas como ya lo han hecho en las dictaduras que hemos tenido a lo largo de la historia del tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Bufo. Inmediatamente comenzamos con la ronda de preguntas. En formato, básicamente van a ser cinco preguntas y unas dos, tres o tres rondas y cinco preguntas cada uno. ¿Me parece? Mucho serio. Y hay acá uno que está con la ronda. Adelante vamos con, se presentan con nombre y medio de comunicación a que representan y la pregunta. Buenas, buenos días, señores abogados. Son Juan Puebla del Estornado Perú. Una primera pregunta. Estoy un poco extrañado, quisiera saber sobre todo el doctor de Jorge Cuarco, que no sabía que iba a estar acá, pero yo recuerdo que el año pasado del dos mil veintidós, en mayo, si no equivoco, usted presentó una denuncia contra el presidente Pedro Castillo por asesinato, creo, no, de la gente de Isla. Entonces, usted, ¿qué pasó con esta denuncia? Usted ha desistido de la denuncia que ha cambiado, ¿no? y también sé que usted fue, pues, esto va a haber poco a favor del bulimorio, o sea, hay algo un poco extraño. La segunda pregunta es, por favor, a los autores, sobre todo. ¿Alguna otra predicción con la defensa de su cliente de hoy? Muchas gracias, ¿alguien más? Sí, Pablo Yábar del canal Yachi Guasi, al doctor Walter Ayala, ha mencionado usted, este, que, no sé si le hemos entendido bien, pero Estados Unidos ya no tiene, ya no respalda al gobierno de Irán de Boluvar, pero vamos por el destino, si nos aclare el tiempo, por favor. Ok, muchas gracias. Adelante, ¿alguien más? Sí. Buenos días a todos los abogados. ¿Qué es el abogado? El nombre, el nombre de medios de comunicación, ¿verdad? Timoteo Custipa del medio 24 Noticias en vivo. Al abogado Maita, en cuanto a preguntarle cuál es el caso que está llevando y qué es lo que espera y en todo caso que nos pueda detener más su caso que está llevando. Gracias. Sí, hola. ¿Nombre de medios de comunicación? Sí, buenos días. Mi nombre es Sandy Belvia, soy de la Oto de Perú. Mi pregunta sería, ¿el área de deportes permite garantizar los derechos fundamentales durante el proceso legal? Como está mencionando el abogado, ¿no se le permite tener comunicación con los familiares? ¿Hay una violación hacia los derechos constitucionales de Pedro Castillo desde el mismo momento de la decisión? ¿Cuáles serían las sanciones para el Tribunal Constitucional de donde llevarse a cabo ese área de deportes? Perfecto, terminamos la primera ronda de preguntas. La última pregunta y de... Sí, bueno, para... Vamos adelante. Gracias, esta pregunta. Como le dije, señores, soy el director de la Oto de Perú, con el formato indiferente y liquidante. Yo estoy donde yo presto el servicio así como médico que tiene que hacer la clínica de activición y que yo le digo a sus pacientes de izquierda de derecho o de no. O de lo derecho que también tenía la gran verdad con un amigo de amigos míos, actualmente congresista que viene atendiendo muchos guerrilleros en Ayacuí y en Banca. Y a la hora atendía también a los militares y luego a los cines. entonces yo como diario en marzo de 2022 denuncié el proceso de castigo porque él era responsable como sucesor de la justicia por haber asesinado a los policías a varios trabajadores y a una inspección de la intermedia que recién llevó la intermedia su primera ley de trabajo la dispararon en la frente a boca de carros pero él es como un denunciante como presidente de la pública pero hay 300 policías que están en juicio entonces es una condición de la abogado es lo que es en general la policía el ministro del interior el presidente de la policía es un interior que no no más como 30 tomos actualmente sigue en investigación de paracolio pero hay una otra pregunta no este es el presidente del doctor de la policía el año 2020 ya es actual porque yo trabajé en Cañente la policía nacional para hacer una demanda como podrían reventir el impuesto presencial entonces lo que no es que es no es la casal que no es no es un ministro no es una demanda de otras páginas entonces un impuesto presidencial es una ley es una resolución suprema por acuerdo del ministro es penal presiente es acotar presidencial y un juez penal puede amular ese impuesto no puede entonces el presidente es la ley libre con gracia presidencial y luego regresan al penal y a la sala confirma con 10 porque antes los alemanos se podía plantear bien asignar el área torta sin competencia territorial por parte de Perú luego la sala al 10 y gano el precio por mayoría 4 3 2 y la cosa que no se hizo porque agarró pantalón para abajo y no ahora esta sentencia cuando le ordenan que salga libre el otro no el otro castillo hay que la castilla y la san 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 Gracias. a comienzo de mi participación en ese momento, estuve en Washington como le dije, ahí está la comunidad peruana en Estados Unidos así como está en Washington, está en toda la parte del mundo, ¿no? sabemos que la señora Dina Balbuarte tuvo un acercamiento al presidente Biden sin embargo también sabemos de que nunca existió digamos una reunión formal como tanto se publicitó y se emprendió al país entonces, información que yo tengo en fuentes muy cercanas me indica eso, ¿no? el presidente Biden me ha quitado respaldo a la señora Dina Balbuarte y también existe una preocupación en la misma OEA de los mismos funcionarios de más alto nivel por todo lo que está sucediendo en el país, como es digamos, ¿no? la dictadura cívico-militar así como es la persecución política, ya no solamente a la familia del presidente Pedro Castillo y a sus a sus a sus a sus a sus como sus ministros como sus abogados pero también ahora han apuntado hacia los mismos jueces que no están de acuerdo con el régimen dictatorial, ¿no? hemos visto que hay fiscales que han sido disituidos la misma Junta Nacional de Justicia, ¿no? y ya están también próximamente a ser disituidos entonces esto ya se desbordó la consecuencia es que el país cae cada vez más abajo y eso no lo digo yo hace momentos aquí en un periódico de la República donde están las encuestas un noventa por ciento que no quiere al Congreso un ochenta y cuatro por ciento porque no lo quiere la señora Dina Balbuarte o sea, ella no la quiere dentro ni fuera del país es por eso que yo digo que acá no solamente ya estamos hablando del presidente de la economía del país del futuro del país que cada vez estamos cayendo y estamos hablando de una marcha que es próxima no esperemos más muertos es por eso que es momento que diga la renuncia de la ciudad Dina Balbuarte porque el país ya no aguanta más y también es sorteo el Tribunal Constitucional que pije día y hora para la audiencia y después de la audiencia de que queden fundadas a ver los cuerpos y ordenen la libertad inmediata del presidente Pedro Castillo así como su restricción muchas gracias ¡Eso es la tierra y el pueblo ¡Eso es la tierra y el pueblo! ¡Eso es la tierra y el pueblo! ¡Eso es la tierra y el pueblo! Vamos a la serie para la parte bien, a la pregunta del señor Timoteo básicamente nosotros estamos patrocinando una acción de amparo constitucional el número de expedientes es el 771-2023 que está tramitándose ante la segunda sala constitucional de Lima esta demanda todavía no se ha realizado ninguna audiencia la primera audiencia se ha programado para el día 12 de diciembre del presente año a las 11 y 40 de la mañana para esta demanda hemos solicitado el día de ayer que se déjese sin efecto la disposición de que sea virtual y que su lugar sea presencial ¿no? lo que sostenemos nosotros en nuestra pretensión el objetivo de esta demanda en realidad es muy similar a la de los doctores y colegas de este gran equipo jurídico del doctor de Alcén del doctor Mario Guzmán y del doctor Walter Ayala entonces con la nuestra serían cuatro demandas de amparo y todas tienen en común lo siguiente ¿no? que como se ha violado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa se tiene que declarar la nulidad de la vacancia presidencial este dada por el Congreso el día 7 de diciembre del año 2022 eso es lo que todos tenemos en común que se declare la nulidad de ese acto congresal de ese acto jurídico parlamentario ¿no? y con ello la consecuencia tal como lo establece el mismo Código Procesal Constitucional es que se retrotraigan los hechos al estado anterior de esa violación es decir que como no hay vacancia entonces ¿quién sigue siendo presidente? Pedro Castillo ¿no? esa es la razón de ser y la pretensión de nuestra demanda amigos muchas gracias aplausos ¿alguien quisiera presentar algo más del intercambio? sí vamos por acá acá también la venganza política contra el presidente Pedro Castillo no se agotó con su detención ilegal arbitraria y carente de cualquier cualquier asidero jurídico sino que ha continuado en las condiciones de encierro en que se detiene no sólo es el que se deprive de comunicación telefónica el hecho de que se haya puesto todo al patio estuvieron acá los señores del grupo corporativo de Canal N y hubiera sido bueno que que estén porque ese grupo especialmente cuarto poder envió drones para impulsionar en el espacio de el establecimiento penitenciario de Barbadillo lo hizo en dos ocasiones bueno el programa cuarto poder era un declarado enemigo político del presidente Pedro Castillo durante toda su gestión recordemos que semana a semana fueron parte del plan de demolición contra el gobierno del presidente Pedro Castillo y bueno a lo cual se sumaron pues una serie de instituciones entonces eran los que iban preparando el terreno para el golpe y este hicieron incursiones con drones el INPE del Instituto Nacional Penitenciario que creo que es una de las instituciones que ha tenido reuniones con la embajadora acá ya se ha degenerado ya todo el tema de las instituciones y inéditamente ni siquiera en los momentos de mayor servilismo de los gobiernos hacia Estados Unidos nunca se ha visto una embajadora que como pasando control se reúne con los jueces supremos se reúne con los jueces supremos otro día se reúne parece una virreina cada vez nos parecemos más a un virreinato de Estados Unidos entonces en alguna vez también se reunió con este señor que estará cumpliendo directivas de la señora Lizaquena bueno me hace sospechar que tal vez y claro ellos tienen experiencia en aplicar tortura a gente encerrada Guantánamo Abu Ghra'i tienen bastante experiencia son gente que entrena para torturar personas en prisión y bueno no me sorprendería y este y además en el tema de atención médica también siempre lo han negado e incluso han armado un psicosocial con el grupo en comercio bueno estos estos drones incursionaban y lejos de proceder no a denunciarlo a través del procurador para que se investigue si hay un delito un delito pues de ingresar elementos tecnológicos en los espacios penitenciarios está penado o sea en qué medida podía ser calificado de delito eso no lo que hizo es decir para que no entren los drones o para que no puedan ponchar nada vamos a tapar el pago y eso es atentatorio contra su salud de paso contra el huerto que él había creado entonces vemos así una serie de vulneraciones sistemáticas y continuas que no no solo es el atentar contra derechos constitucionales sino contra derechos humanos esto en materia de un aviascorpus ante el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de arte distante que lo va dilatando dilatando y dilatando cada vez que se le presenta alguna evidencia bueno pues van ellos diciendo tengas en cuenta tengas en cuenta pero hasta el día de hoy no resuelve y a esto se ha sumado el diario El Comercio en una publicación donde dijo que ah no solo Fujimori tiene salidas de Barbarillo porque hubo críticas por las salidas de Fujimori también ha salido Toledo y también ha salido Castillo entonces se le remitió una carta anotarial y El Comercio hasta el día de hoy no responde y el INPE ha respondido que nunca le dijo al Comercio que Pedro Castillo había salido sino que había tenido dos atenciones de médicos externos y eso no es salir si ingresa un médico a verte en la cárcel eso no es salir de la prisión entonces vemos como todo esto está porque está coordinado ¿no? es obviamente un golpe multidimensional y sigue golpeando a Pedro Castillo así similar como cuando estuvo en el gobierno entonces igual seguiremos seguiremos sabemos pues que la generalidad de los jueces están actuando dentro de la consigna dentro de las conveniencias políticas y tal vez monetarias pero bueno eso es lo que nos ha tocado y tendremos que seguir peleando como abogados y bueno yo saludo la valentía de mis colegas la solidaridad y la y digamos el asumir esta esta defensa esta pelea es una situación tan compleja muchas gracias a ver buenos días para el doctor Aliaga mi nombre es Alejandro Ramos CTB Perú la idea es doctor los jueces se se establecen un criterio al final de cuentas en que se basa su criterio porque si nosotros le conocemos un poco yo quisiera que nos explique también el doctor Pachas que es un aviacorpus se entiende que un aviacorpus es un documento para dar libertad a una persona por una detención y la vida pero sin embargo tenemos las evidencias el pueblo sabe el pueblo como gran jurado repito el pueblo como gran jurado sabe que Castillo está indebidamente detenido y lo ha admitido el mismo procurador del congreso todas las evidencias pues no pueden existen a favor del presidente Castillo pero sin embargo un juez va a aplicar un criterio usted ha sido magistrado usted ha sido juez yo quisiera que nos transmita esa experiencia siendo juez usted ¿qué haría? muchas gracias directamente Juan bueno Juan Doria para el Fernando Perú por favor para todo una pregunta ¿ustedes tienen el Estado de Derecho en Perú? ¿funciona el Estado de Derecho en Perú? porque me parece un poco contradictorio apostar a un tribunal constitucional pues que se nota cada vez anticastinista y más bien el 7 el próximo de diciembre para sufrir un año va a haber una insurgencia popular aparentemente ¿ustedes creen en el derecho a la insurgencia? ¿por qué no apoyar a eso? porque también la constitución lo permite ¿no? esa es la pregunta Buenas tardes desde las redes me presento como Warming Leader también soy prensa y discusión de la Federación de Obreros Municipales del Perú FENAOM una de las preguntas que quiero hacerles es que si se va a presentar alguna denuncia a estos medios mediáticos que han sido cómplices porque han sido parte del secuestro del señor presidente y lo hemos visto a través de muchos videos hemos visto y no solamente hemos visto hemos escuchado casi tenemos más del 90% de la verdad de lo que ha sucedido sin embargo estos medios de comunicación siguen mintiendo siguen difamando y mantillando la imagen de un presidente legítimo que representa al Perú y que sin embargo se ha coludido con estos medios mercenarios para seguir difamando y para seguir también de alguna manera atacando al pueblo motivando a otros a otros sistemas para uno seguir rindiendo y dos para seguir reprimiendo al pueblo esta es la pregunta para cualquiera de ustedes señores abogados y de antemano también felicitar su labor porque son los verdaderos representantes del pueblo para poder tener la justicia que requiere el país y nuestro señor presidente gracias muchas gracias para el doctor Eduardo Pachas y también para el abogado Mario que es su nombre y en todo caso listo preguntarle al doctor Mario que es lo que espera de lo que ha presentado desde la Federación de Abogados en cuanto a Tribunal Constitucional porque hay muchas preguntas que no lo han comprendido bien en todo caso tal vez no pueden lo asumir y por otro lado el doctor Pachas también informando de lo que él está llevando el caso porque también se pregunta mucho qué está haciendo el doctor Pachas muchas gracias adelante buenas tardes Lucinda Karim Medina de la prensa Levántate Perú TV mi pregunta es para todos en general los ciudadanos autoconvocados como sabemos siguen en jornada cívica haciendo plantones pero sin embargo hay ciudadanos que están divididos en dos otro grupo dice que deberían estar en Junta Nacional de Justicia otro grupo dice que deberían estar en el Tribunal Constitucional yo como prensa vengo cobriendo todos los días lamento en lo que están en el debería de hacer creo que como ciudadanos autoconvocados del pueblo deberían estar fumando a un solo lugar como prensa alternativa ayer me preguntaron algunas yo no sé a dónde ir entonces de repente ustedes pueden direccionar como abogados para que esa lucha social venga fortaleciendo a un solo dirección gracias buenos días todos los presentes estamos de Chaxi TV para lo que voy a hablar quisiéramos saber quién era en la fecha de la masacre de diciembre negro quién era la jefa suprema de las fuerzas armadas donde no podía precisar esta parte gracias gracias entonces ya la respuesta tenemos la primera pregunta de Alejandro Ramos sobre el criterio que se va a hacer la primera acción es que ellos mismos pierden su credibilidad se dice de que el presidente de Castillo nunca fue atacado con fusiles mal hay un programa RTP que dijo dónde está las fotos el video qué nombre general cuál es acá está la foto acá está la foto cómo lo empuñan con arma fusil en mano al presidente Castillo este señor fue quien fue a dispararle y acá está la foto y acá está el audio y el video que se lo voy a dar a la periodista Sisi que me ha hecho la pregunta se lo voy a alcanzar por favor y lo ponga ahí está la foto y ahí está la declaración del general Alfaro cómo dice que le engañan al presidente Castillo y lo secuestran esta es la última parte de una entrevista de una periodista del diario Comercio se lo doy señorita Sisi pero también usted dice qué sanciones tienen los medios que los medios ya nadie les cree esa es la primera sanción y la segunda sanción señores que el país cada día se indigna más que el país se levanta cada día más pero luego usted me pregunta y me dice acá está la foto del señor servicio de inteligencia Carly Colchado que fue a detenernos un hombre de inteligencia este señor no aparece en ningún acta ni firma en un acta el avias corpus fue presentado contra este señor y el juez de la que en el segundo instante ya dijo como no aparece no firma nada lo vamos a exonerar pero este señor jefe del servicio de inteligencia fue a detenerlo y tiene una conexión con este hombre que van a dispararle con fusil en mano que tampoco aparece en los medios de comunicación perdón en los en el expediente pero si aparece en todos los medios de comunicación acaso la fiscal de la nación Patricia Libre el señor Marco Guamán fiscal y los fiscales que estuvieron pusieron esta foto que estaba el servicio de inteligencia capturando el señor Pedro Castillo Terrones no lo pusieron lo encubrieron aquí está la foto acaso pusieron que había fusiles en mano para ir a matarlo Castillo Terrones no lo pusieron pero acá está la foto y la señorita sí sí que me ha hecho la pregunta tiene el video y usted lo puede encontrar entonces señores acá las cosas que están claras fue amenazado de muerte el señor Pedro Castillo que estaba al costado de una menor de edad señorita Alondra que era su hija con fusil en mano este video y estas fotos no lo quiso aceptar el juez en la tutela de derechos para exoneración de pruebas y el tribunal constitucional ya las tiene y los medios de comunicación como el suyo o los que están aquí presentes deben señalarlo otra pregunta se me dice ¿qué está haciendo el doctor Pachas en el expediente y eso también contesto a la pregunta de los autoconvocados ¿dónde deben de comunicarse? tenemos un expediente del aviascorp expediente 2390 guillot 2023 ese expediente tiene que tener fecha y hora porque está desde el 6 de junio de 2023 en el tribunal constitucional ese expediente tiene un voto a favor del señor Pedro Castillo Terrones del doctor Tapia quien dijo valientemente que a las 13 y 42 minutos que fue detenido era presidente de la república y no podía el servicio de inteligencia detenerlo no podía un equipo con fusil en mano para dispararlo a matar hacerlo eso dijo el juez Tapia ¿qué hicieron con el juez Tapia? le pusieron todos los adjetivos en la prensa que usted menciona periodista sí, sí lo fueron a decir de la A a la Z pero no dijeron que el poder judicial se indigna como el Perú se indigna ante el abuso que le hicieron al señor presidente Pedro Castillo Terrones entonces a los autoconvocados ¿dónde tienen que estar? en el expediente 2390 en el Tribunal Constitucional porque el Perú exige que los tribunales del Tribunal Constitucional defienda aquellos que ellos fueron electivos defender la constitución y la constitución dice que tenemos derecho a elegir un presidente para el periodo 2021-2026 y los peruanos hemos ido a las urnas a votar por él nuestro derecho político a elegir al presidente de la república debe de respetarse y Castillo Terrones debe de regresar y nunca más en la historia del Perú permitir que el servicio de inteligencia con fusil en mano de estas personas acá está la foto y ustedes tienen el video puedan hacerle eso a un presidente constitucional que existe derecho o que existe democracia lo que existe es que hay un hombre inocente como hay tantos inocentes en la cárcel de nuestro país como abogado que soy defiendo un inocente y defiendo el derecho constitucional de todos los peruanos de haber elegido un presidente de la república y que tiene consecuencias económicas como ya lo ha explicado el señor Walter Ayala abogado y presente por tanto tenemos que salir que salir a las calles y el derecho a la insurgencia es plantarnos y protestar yo voy a un restaurante yo voy a un lugar me saludan y los saludo porque el peruano de a pie como soy yo y lo somos ustedes y lo somos todos los que estamos aquí defendemos lo que es justo y Pedro Castillo es inocente un dictador nunca va a la casa de este presidente un jefe de inteligencia sobre texto de buscar a la hija con un mandato de un juez y de un fiscal de primera instancia se han entrado hasta su dormitor ese día se presentaron todas las acciones y yo le dije al presidente detenga a todos esos fiscales y a esos policías pero como demócrata que ese presidente no lo hizo y respetó y se hizo y presentamos las acciones y fue inspectoría señalar el presidente de la república pudiendo ver con un teléfono ordenado el general le instituye el señor Javier Colchado dijo haga sus procedimientos y Javier Colchado salió libre eso lo hace un demócrata no lo hace un autoritario y cuando le dijeron que ya lo iban a cerrar el señor Pedro Castillo Terrones el señor Pedro Castillo Terrones invocó la Carta Democrática a la OEA en dos oportunidades todos estos hechos ya los tiene la Corte Interamericana y voy a señalar más acá hay un fiscal que a mí me ha denunciado acá está mi prueba que pretende quitarme mi título de abogado este fiscal del equipo especial de lucha contra la corrupción que permitió que un abogado le estuvo una casaca y vaya a lamentarle la madre y la vigencia al presidente Pedro Castillo y que le vaya a pegar y voy a dar su nombre para que el Perú sepa y voy a darle acá a la señorita así sin copia porque ella me ha preguntado este señor este fiscal al punto se llama Iván Paul Chubilite Cristóbal le apunto a la señorita así sin que ha preguntado la copia de la denuncia del comité de ética que pretende quitarle mi título de abogado pero eso es la reacción pues así como el periodista ha dicho usted cree en la democracia yo creo como abogado que soy en defender a un inocente y Pedro Castillo es inocente y así como aquellos que están en las cárceles inocentes tenemos como abogado lucharlo y si no ganamos en esta instancia ganaremos en todas las instancias y el Perú y el Perú lo único que verán es que su voto y la democracia no existen en este país el tribunal constitucional está obligado obligado a respetar el voto de todos los peruanos no es un favor que nos están haciendo de la noche fecha y hora no es un favor que le están haciendo Pedro Castillo que vaya y sea presencial el Perú exige y si no lo van a hacer las consecuencias jurídicas deben ser aplicadas pero también las consecuencias políticas porque el Perú exige aquello que realizó el asunto elegir al Pedro Castillo Terrón el periodo 2021 al 2026 gracias señorita ¡Gracias! 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 Presidente, costa, tierra y selva, partido Presidente, costa, tierra y selva, partido Presidente. ¡Viva Salud! Amigos, este es un hecho histórico. El día de hoy ustedes ven, frente a ustedes, a ocho abogados valientes, ocho abogados que hemos conformado un gran equipo jurídico para la defensa de la democracia y para la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Y esto coincide con lo que dice el artículo 3 del Código de Ética del Abogado. El Código de Ética del Abogado rige para los más de 160 mil abogados del Perú. ¿Y qué dice el artículo 3? Que el fin esencial de la abogacía es la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales de la persona. Nosotros estamos haciendo honor, doctores, a ese artículo 3 del Código de Ética del Abogado. Así que ojalá que muchos abogados de todas partes del Perú también conformen los equipos jurídicos para defender los derechos fundamentales, defender nuestra democracia, las libertades que tenemos, el derecho a la libertad de expresión para que no se sigan arranchándose o robándose, suspiriéndose banderas, carteles, megáfonos por parte de malos policías que en un momento dado deberán ser encarcelados porque están cometiendo graves atropellos contra la democracia. Yo pido un aplauso para los ocho abogados que estamos aquí en este momento. Es un día histórico, amigos. Es un día histórico en que el antiguo es más sólido que nunca y más humido que nunca. Gracias, doctores, por estar presentes. ¡Felicidades, señor López! El doctorado me trae una pregunta que era ¿qué se espera de la aplicación nacional de abogados, no? Bien, aquí quiero felicitarle a los vuestros colegas, yo también hoy día recién lo estoy conociendo a la mayoría, a otros por teléfono, el doctor Pacha sí lo conozco y a los mis colegas, el buceo del doctorado Castillo. Hemos escuchado que cuatro demandas de acción de amparo, y esa está en la etapa inicial, o sea, está en primera instancia, la acción de amparo, que es para restituir los derechos constitucionales del presidente Pedro Castillo. Pero hay dos demandas de avias corpos que eso sí va a solicitar la libertad individual, igual. Igualmente, también, en esta misma sentencia, está en una petición acumulativa, que también se ha solicitado, que se le restituya a la condición de presidente de la República. La pregunta, aquí dice, de la Federación de Abogados, nosotros somos una institución privada, y oficialmente voy a invitar ya a los colegas, voy a dar una invitación para que nos pueda reforzar y pertenecer a la Federación. Nosotros estamos trabajando en forma gratuita y altruista, hasta aquí. Los dos avias corpos, nosotros hemos llevado hasta el TC, pero hemos estado dando cuenta desde el reviso del señor Ronald Huamaní Ayala, es también vocero, y que trabaja con el doctor Pedro Castillo, y tenemos que ir a la llamada del doctor Walter Huamaní Ayala, creo, el doctor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya en el área de corpos, cuando está en primera instancia, la investigación a paro, sabrá fundarla al embatelar, pero ya a la sala. Pero sí, de la sala, a la corte suprema, a la corte suprema, al TC. Pero el área de corpos ya está arriba, recuerda que el área de corpos nunca va directamente a la tribuna constitucional, sino siempre va ahí al juez constitucional de primera instancia, donde el dicta la sentencia a un solo juez y le apelan a la sala constitucional, que son tres jueces. Pero esto todo, el área de corpos ya se encuentra en el TC. Ahora, si se cree en la justicia, creo que es una etapa coyuntural. En la demanda de área de corpos, los jueces de primera instancia tienen miedo, tiemblan la mano, nunca se van a dar la demanda fundada. La sala también, pero el TC, en este momento coyuntural, ellos tienen la oportunidad de enmendar, de corregir, de quedar bien a Nueva Nación, como dicen los colegas, puede dictar la sentencia fundada. En caso que el tribunal constitucional, que son siete jueces, ahorita hay seis, están trabajando, falta uno. Si ellos confirman y sacan en contra de la libertad de Pedro Castillo, entonces los colegas tenemos el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Costa Rica. Y allá, señoras y siete jueces, que la mayoría seguramente no van a dar la razón, porque ellos ven la ley. Y aparte de eso, en la región de Latinoamérica, ya hay antecedentes donde alcaldes y presidentes han sido instituidos, ellos recusieron, con mandato, de una sentencia supranacional. Eso quería darles muchas gracias. Bueno, la situación para el día de hoy era directamente sobre el tema del aviascorpus presentado, ¿no? Y hay una ciudadanía movilizada a nivel nacional, tanto en redes sociales como también a nivel presencial ante el tribunal que está en Arequipa, también a Corea en Lima. Y esta misma ciudadanía, doctores, se pregunta un tema de forma en relación a la presentación del aviascorpus, ¿no? Primero nos dicen, ¿quién está llevando el aviascorpus? ¿Es la federación o es actualmente el doctor Pachas con el presidente Castillo? Ahora, también se ha dado una crítica sobre el tema de una firma faltante en la presentación del aviascorpus del 10 de octubre, ¿no? Según el conocimiento que ustedes tienen, interferiría el que no esté la firma del presidente Castillo, basta que esté con la firma del doctor Pachas, se pregunta la ciudadanía. Y por último, sobre el mismo día del 7 de diciembre, el presidente Castillo tuvo un abogado ese día, Aníbal Torres Vázquez, y él firmó, digamos que tuvo un buen trato, pero ahora ustedes dicen que fue secuestrado con una metralladora apuntándole a la cara, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Van a negar lo que en una primera instancia el doctor Aníbal Torres asumió como buen trato? Eso se está preguntando a la ciudadanía y lo dejo, doctores, para que puedan aclararnos seguido. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar al doctor Andrés. Muy buenas tardes, doctores, defensores del presidente Pedro Castillo. Le habla el culto, presidente de la Asociación Cultural RIMAC Yacta, y obviamente de nuestro medio legalmente constituido según los estatutos, artículo 23, un medio de comunicación que, pues, hermanos, van a coger una pregunta de una hermana del exterior, a raíz del incidente del día de ayer sobre la crítica que se le hizo, obviamente, pues a este régimen de turno. Dice, hemos visto cómo los peruanos en el exterior están ejerciendo su derecho a la protesta, digamos, confrontando al régimen de turno. La pregunta es, ¿cuál es la reflexión legal que dan los abogados del presidente Pedro Castillo? Ya que en el exterior, por otros medios alternativos, hay un abogado que se está despachando y tegiversando y denaturalizando el trabajo que ustedes vienen realizando. ¿Podrían darnos una, digamos, respuesta por respecto a eso? ¿Un deslinde? ¿O hay otro abogado aparte? Porque eso es lo que se está viendo, me comentan acá, en las redes y más en el exterior, con alguna persona que utiliza su medio de comunicación para solamente darle tribuna a él y lo que hace es restar al presidente Pedro Castillo. Esa es la reflexión que se imponiera para estar, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Julio de Flores de Cazabrada TV. Me acaba de llegar un mensaje de los hermanos de Puno. La pregunta es, ¿ustedes creen que el complot hecho hacia el presidente Pedro Castillo, que hoy está encarcelado, tiene que ver mucho con el vencimiento de los más de 900 contratos ley y, por ende, él iba a revisarlos? ¿Cuál es su opinión? Gracias. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a que inmediatamente... Comenzamos con la última pregunta. Existe un complot por el tema de los contratos ley. Yo hubo sido abogado del presidente Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno. Si no estuve el 7 de diciembre es porque la fiscalía me iba a detener. Me iba a detener y me llamaron para detenerme en su pretexto que era parte de la conspiración. Entonces, acá, la pregunta, ¿existe un complot por el tema de los contratos ley? Es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones tan absurdas en el Perú como la siguiente. Recuerden ustedes que se estrelló un carro bombero y un avión en la puerta Jorge Chávez y que tenían que cerrarse todos los vuelos y todos los aviones tenían que irse a Ecuador, Quito, mientras que teníamos acá en Pisco una base, una base de la Fuerza Aérea donde podían atravesar todos los aviones. Según el contrato ley absurdo que tiene el Perú, no podía, sobre texto que tenían el monopolio de esa empresa, aterrizar en Pisco. Mi opinión al presidente fue decirle que aterricen en Pisco y se explique el hecho por tuito. Pero todos los contratos tenían un amarre tal. Solo Dios explicará por qué fue así, que no podíamos hacer eso y tenían que irse a Ecuador. Qué caso. La alza de la gasolina. La guerra de Ucrania con Rusia hizo que en toda América Latina la gasolina suba. El presidente Castillo ordenó un subsidio en efecto para que la gasolina no subiera y que no se hiciera el efecto dominó en la economía. Sin embargo, pese al subsidio, cuatro o cinco empresas que tenían el monopolio de la gasolina no respetaron el subsidio y siguieron alzando la gasolina. Según la Constitución, el Estado no podía entrar o hacer empresas. Qué absurdo. Y eso se rebe a los contratos ley. Esos son dos muestras a su pregunta, señor periodista. Y es cierto, los contratos ley favorecen un pequeño sector y empobrecen a otros. Y podemos citar otro ejemplo. Cuántas personas por COVID tenían que ir a clínicas, pagar una cantidad que terminaban hipotecando su casa, su carro, su futuro y se cenaban del COVID pero se morían de la deuda que tenían que pagar. ¿Eso acaso sucede en Estados Unidos? No. ¿Y acaso podría el Estado intervenir? No. Esa es otra muestra de efecto. ¿Cómo es que estos contratos ley de alguna forma tienen que ser reformados? Y Pedro Castillo Terrones tenía la obligación y lo estaba haciendo. Entonces, su pregunta es correcta. Los contratos ley protejan un pequeño sector y empobrecen y ni en el propio Estados Unidos se da. Agrego algo. En el derecho penal económico no existe el delito de monopolio. Delito que existe en toda América Latina y en el propio Estados Unidos. Yo le pido a ustedes, señor periodista, vea el juicio de Rockefeller. ¿Cómo es que uno de los otros más ricos por el tema de monopolio fue llevado a proceso? Y eso no existe aquí en el Perú porque son normas derogadas. Entonces, cuando Indecopi interviene para multar a estas personas jurídicas o empresas, pagan la multa y siguen enriqueciéndose porque no hay una acción penal. Y Castillo Terrones estaba apuntando a ese escenario. Que obviamente, y ahora se justifica, esta forma por qué querían matar. Paso a la siguiente pregunta. Hay unas hojas que no están firmadas con el presidente Pedro Castillo y que hay un abogado. Pues yo no voy a responder al abogado y no voy a traer confrontaciones innecesarias. El objetivo es uno solo. Pedro Castillo Terrones tiene que salir del penal y regresar a su puesto. Y para ese objetivo, yo me he personado conjuntamente con el doctor Parco al proceso de habeas corpus 2390-2023. Ese habeas corpus tiene que tener fecha y hora en el mes de noviembre o diciembre. Y si no, el país se va a levantar. Y yo absorto a todos los ciudadanos. A ese abogado que hace referencia, no le voy a contestar porque no voy a desviar el objetivo. Y que si los documentos no están firmados con el presidente Pedro Castillo, ya estamos apersonados. Tanto yo como el doctor Parco y el doctor Walter Ayala, tenemos apersonamientos que han caído y en mérito al artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se necesita firma de letrado. Por tanto, esas discusiones no voy a dar respuesta porque no voy a perder mi tiempo y distraer el objetivo de esta conferencia. Qué reflexión penal que tenemos que haya otro abogado. No hay ningún otro abogado, señor. No hay ni uno. Lo que estamos acá, y acá está Iván Maraví, que ha enseñado por escrito el documento del señor Pedro Castillo. Y está su hija, y está su hija, y su sobrino acá presenta. Y si Pedro Castillo tuviera la posibilidad de salir, saldría. Pero ha mandado su escrito por puño y letra con autorización del penal de Barlarín. No hay otra abogada. Y el resto que haga es simplemente un psicosocial de este señor que no aparece ni en la detención, pero ahí está su foto. Que mandó a su sicario para matarlo y ahora está mandando a sus infiltrados porque tiene el servicio de inteligencia, una caja que gasta dinero y ahí lo hará. Esa es mi respuesta. Gracias. Yo quiero agregar a lo dicho por el doctor Pacha lo siguiente. El complot sí existió. Y hay que recordar datos concretos y reales. Entre otros, la decisión firme de parte del gobierno de una nueva constitución generó también la gesta de un control. La decisión política de nacionalizar los recursos naturales, entre ellos Delgado y Canicea, para que se priorice el consumo y la masificación del recurso natural que tenemos en el sur y para el Perú, también generó el complot. Y hay que recordar también, el día 15 de enero del año 2022, se produjo la catástrofe al medio ambiente litoral o el derrame de petróleo que afectó el electoral peruano. Se habló primero de que querían simular por 10 galones, pero eran más de 6.000 galones. Afectó las playas de Pentanilla, Ancón, Santa Rosa, Chancay, se iba hasta Aguacho. Y cuál fue la decisión política del gobierno de Pedro Castillo, que asuma su responsabilidad de los daños causados. La responsabilidad penal y también que se indemnice a los afectados. ¿Y cuántos afectados fueron acreditados preliminarmente? 10.000. ¿Cuántos afectados son los que pungan por ser reconocidos como de 60.000? Y la decisión política del gobierno de Pedro Castillo fue que Indecopi promueva una demanda judicial en contra de Garzón. Por grupo cortesante, 4.500 millones de dólares. Decisión política. Por darlo social, 1.500 millones de dólares. Y que lo suman las empresas aseguradoras de esta empresa. Repsol solamente ha reconocido, en virtud del acuerdo entre la PCM y la empresa Repsol, con el gerente general, que se hallan un acuerdo de fecha 3 de marzo del año 2021, ha reconocido solamente a 10.000. Debiendo reconocer a 60.000. Independientemente de las pretensiones que hagan los ciudadanos en su legítimo derecho al amparo de la ley. De 60.000. En ese complote, en ese trabajo en pared que van a hacer con el gobierno del turno, de seguro que van a promover que se desista la demanda judicial planteada por el Estado peruano. O sea, se tirarían abajo 4.500 millones de dólares como pretensión, hemos señalado, y está escrito, está en la demanda, y 1.500 millones de dólares. Miren ustedes lo que se hace. Y solamente aquí, el solo hecho de querer, solamente pretender indemnizar a 10.000 personas, a razón de 35.000 como a la media, porque al pensador le dan 70.000 y al comerciante le dan 30.000, otros 15.000, otros 10.000. Asumiendo que solamente, en el caso de muchas realidades, te vamos a indemnizar por la temporada de verano. Cuando en realidad es como, entre otro distrito, como Angón, es un baniario, y los pescadores es de actividad permanente, debe ser por todo el año. 10.000 personas como a la media, por 35.000 dólares a cada uno, sale 350 millones de dólares. Que esto debería de elevarse por 6.000. Y también, concederse también estos pagos, que es la forma de indemnizar a las personas por el año 2026, y no quiere reconocerlo a todos. ¿Por qué? Porque ya están apadrinados por el gobierno del turno de Argentina, un consultador, para la mayoría de los ciudadanos, casi para todos. Entonces, señores, las motivaciones reales, ahí están. Y el complot se gestó y se consolidó y se realizó. Y ahora, la tarea para aquellos valientes jueces y magistrados es resolver en justicia, en derecho conforme a la Constitución que predican ellos, declarar fundada la demanda para que se llegue a la nulidad de la solución que dispuso la alcance presidencial. Y en consecuencia, la reinstitución presidencial. Eso es lo que se pide como presidencial. Y eventualmente podría también la sala, en esta pretensión, declarar fundada en parte. ¿Qué significa esto? Nula la solución, fundada en parte, e infundada la restitución. Para que esté supeditada una nueva decisión respecto del Congreso, que se tramite la vacancia de Dios por eso, que obviamente no alcanzarían ellos los votos necesarios, porque muchos congresistas genuflexos, ¿no? Y que hoy en día se han arrepentido. Y no volverían obviamente a votar en la misma forma que lo hicieron el 7 de diciembre de 2021, presurosamente. ¿No? Entonces, ¿qué sería el tema del escenario? El mejor escenario es fundado la demanda. Pero a que declarar el procedente no lo veo por reforma luna. Y si es que consigue, en esa valentía de los magistrados, que se están demorando tres meses en esta causa, las causas 4.7.2.2023, dejaran fundada la demanda, apela el Congreso, los jueces bien podrían conceder la apelación sin efecto suspensivo, que se cumple el mando por el Congreso, porque es de vulneración de derechos. Hay una línea. Y los jueces no tienen posibilidades de otras alternativas. Entonces, señores, está bien explicado el tema del complot, la razón. Solamente es sostener la lucha jurídica, sostener también la lucha social con apego a respetar la ley. Y esto no es sino sostenerlo en el corto tiempo que nos queda y que nos queda para todos, de que sean las cosas fundadas. Y el presidente Pedro García vuelve a hacer como tal, presidente de ejercicio. Muchas gracias. ¡Cantillo con el perro y no con los corruptos! ¡Cantillo con el perro y no con los corruptos! ¡Cantillo con el perro y no con los corruptos! ¡Cantillo con el perro y no con los corruptos! ¡Cantillo con el perro y no con los corruptos! ¡Cantillo! de papel, se va a tacho de basura y el señor Pedro Castillo está tras unas barras de fierro. ¿Él tiene la calidad presidente o no? Y si tiene la calidad presidente, ¿puedo ordenarle al portero a abrir la puerta? ¿Sí o no? ¿Y puede salir a pie del mundo palacio? ¿Sí o no? ¿Y viene a evaluar que tiene que abrir la puerta? ¿Sí o no? Y voy a evaluar que el portero le ordena que porte su fortalecer. ¿Ella debe obedecerse o no? Ahora ya tenemos las consecuencias de un fallo en ese sentido. Ahora entiendo también por qué los jueces demoran 100 días. Me pregunto, ¿será necesario que el juez supremo ordene el cese de la prisión preventiva de Pedro Castillo si este tiene la calidad de presidente nula la vacancia? Ese es un gran dilema. Yo me pongo a pensar como chico de historia. Él puede ordenar incluso el oficio. Pero pregunto, ¿será necesario? La verdad es no. Porque el presidente de la república perseguía y punto. Quizá cae un requisito para enviar al preso. En todo caso, después, en el día, hasta el oficio, deberá ordenarnos. Pero lamentablemente va a haber un portero del INPE que tendrá que obedecer al presidente por ser la república y que tendrá que abrir la puerta. Esto se genera un cargamotón, un zancochichado, pero que no lo genera Pedro Castillo, lo genera el Congreso. No lo lamento por el procurador. Él simplemente cumple la labor de defender. Pero defender a un Congreso no solamente desperseguiado con 5% de aprobación que será. Tiene la osadía de hacer homenajes a quienes matan todos. Pero no ven los grandes problemas nacionales. Yo espero con expectativa que la primera sala coercional de Lima de 7483-2023 resuelva tras 100 días esta demanda. Lo hago con fin altruista. No lo hago por dinero. A un presidente de la República hay que hacerlo respetar como los cuatro colegios que estábamos acá. Al César lo que es el César, a Dios lo que es Dios y al presidente lo que es el presidente. Bienaventurados los que claman justicia porque ellos serán deshaciados. Mateo, capítulo 5, capítulo 6. ¡Avamos la tierra y la tierra! Castillo, presidente! ¡Toda, César, y Selva! ¡Galantido, presidente! A la pregunta de la prensa alternativa donde me dice el señor del área Corvo. ¿No estará por acá el señor Ronald o Manía Ayala? No veo ya. Él es el señor que me llama por teléfono pero en verdad si al profesor Pedro Castillo lo detiene un coronel, el coronel Colchado por mandato de un general y también los abogados han estado corriendo los abogados y había 5.000 abogados que incluían a Pule que podían hacer la demanda en la área de Cotmos y por qué me dejaron al doctor amigo de Cotres solo, porque el doctor es catedrático pero él es este un abogado doctrinal ahí faltó un abogado penalista pero yo creo que todos han estado corridos el problema es que si yo hubiera estado en Lima tampoco había una demanda yo estaba en la selva en el monte en el mar de Dios allá nadie me había visto agarré la computadora he redactado y presentado virtual porque ahora mismo por hacer esta demanda a veces me insultan entonces si gano no de enemigos amistades la otra parte me quiere la otra parte me quiere matar entonces pero esta demanda el profesor Pedro Castillo ya me llamó ya le entregué el profesor ya tomó la posta y ya dio cuenta a sus abogados que son de cabecera los principales y ya está el doctor Pachas y el doctor Walter allá todos ellos están ahí en este área colmo solamente ya leí la posta tienen que continuar nada más ya está en el TC entonces en el TC donde están los los el tribunal constitucional donde están los siete jueces es la máxima autoridad nacional en Perú esto en estos días va a salir la población ya ahora se tiene que hacer una presión política entonces ya quedan a nombre de los dirigentes la base de todo ello porque ya está en la máxima autoridad entonces señores yo se han hecho dos demandas la demanda de la vía del cuerpo por detención arbitraria mi bien está detenido y la vía del cuerpo está ingresando el mismo día a la hora ha sido precisión y eso es lo que está ahorita ya está en el TC y hubo voto contra el provincial y hay jueces que han hecho que está mal la detención ellos mismos los mismos jueces se han peleado y ahora en el TC es la máxima autoridad debe ser favorable y hay otro de acuerdo presentamos contra juez Chicle San Martín por detención arbitraria mediante resolución judicial también está en el TC soy colega Pachos usted continúa con la post y muchas gracias con la ronda le paso señores periodistas acá nos comentamos la pregunta el abogado Níbal Torres firmó un acta de buen trato y esta situación cómo se ha planteado mire yo voy a hablar hechos objetivos acá los tres abogados en mi particular en mi persona desde un primer momento se me ha querido detener y allanar mi estudio desde el 7 de diciembre por eso yo no estuve en ese momento y había una orden de detención el doctor Walter Ayala le han abierto un proceso penal sobre el texto que cuando era ministro de defensa estuvo con Bruno Pacheco y le metaron cualquier historia y le han abierto un proceso penal y también le han roto la puerta le han hecho allanamiento y le han hecho pasar la vergüenza más grande sacando el pijama a toda su familia y a él mismo ¿por qué? porque es abogado del presidente Castillo y ha ido a Washington y ahora Estados Unidos y toda América Latina apoya al presidente Castillo y no apoya a la usurpadora ese hecho le ha costado que le hable un proceso al señor Walter Ayala penal a mí en mi persona desde el primer momento 7 de diciembre se me citó para detenerme y allanar y luego este fiscal Iván Chumbilinque Cristóbal me ha denunciado para que me quiten mi título de abogado del consejo de ética ¿qué ha hecho el colegio de abogados de Lima defender a un abogado colegiado? no ¿qué ha hecho? es abrirme el proceso administrativo para que me quiten mi título estoy defendiendo y cuál fue el hecho que el presidente Pedro Castillo a un abogado le estuvo una cazaca y fue a lamentarle la mano textualmente textualmente y yo me indigné y me paré y le dije al presidente que no firme ningún acta y nos retiramos de la vigencia que como abogado me corresponde y lo he hecho y por ese hecho me denunciaron obstrucción a la justicia que lo ha amenazado y todo el punto la cosa es que no está firmada el acta ni está señalada sin embargo señores fui denunciado y estoy con el tema de un día a perder mi título de abogado 25 años de carrera pero eso es en la dictadura porque no nos pueden callar ¿qué pasó el día el día 7 de diferencia y el día el acta de buen trato había que sacarnos de ese problema a la esposa y a los hijos ¿quién sacó a la esposa y a los hijos y luego están en México hoy a buen recaudo porque si no los iban a matar o los iban a hacer la vida imposible fue Niva Torres y no obstante ello lo engatusaron lo engañaron que firma todo y logró sacar a la hija y a los hijos que están en México y luego lo denunciaron lo quisieron meter presos le embargaron sus bienes hicieron allanamiento y hoy lo tienen crucificado hay un proceso penal por ahí habrá una voz pero yo le hablo hechos concretos y objetivos tengo las actas tengo las pruebas y tengo el documento si a Niva Torres firmó este documento hay que estar en sus zapatos y con fusil en mano te digan firma este documento si no te matas y eso es lo que pasó y acá está la foto que le he dado a la entrevista así acá está el video que le he dado eso tiene valor no tiene valor jurídico y eso el tribunal constitucional está en la obligación de quitarle el valor el juez constitucional está en quitarle el valor lo sabe las corporaciones de amparo le van a quitar ese valor porque el fusil en mano y ese comando de inteligencia que ha ido matando al presidente existe entonces acá los abogados y no me extraña ya el doctor Parco ha señalado que le están pegando en la calle y cualquier de nosotros va a ser perseguido porque luchamos por un hombre independiente un hombre inocente y por el voto de todos los peruanos acá no es una cuestión de izquierda ni derecha ni que tú eres terrorista y que no lo eres que tú eres blanquito que eres cholo acá estamos que nuestra democracia y nuestro voto tiene que ser respetado y Castillo Terrones tiene que terminar hasta el 2026 porque esa fue la elección que se le dio yo no voy a entrar a debates con una persona que cada vez que habla solo despotica de Aníbal Torres pero nunca dice que a Aníbal Torres lo apuntaron con un fusil en el mano y porque él estaba en el vehículo acostado de la señorita Alonso con el señor presidente y también lo iba a entrar y no dice que a Aníbal Torres le embargaron y lo metieron preso pero no lograron meterlo preso porque tenía 85 años y ese es el único de los abogados y no ese que grita desde España que se ganó la cárcel o está cumplido en la cárcel y con un empato de 35 millones cuando nunca ha habido nada sin embargo ya le embargaron al doctor Ayala le han decotado y a mi persona también entonces es fácil criticar y decir que los abogados no hacen nada etcétera pero no dicen los juicios que tenemos y como la dictadura nos persigue y las pruebas se le dan a la doctora Arnelita sí, sí periodista que está acá y se las voy a dar a cualquiera de ustedes que me la pide gracias nos siguen bien un saludo Jorge de Unach introductor esta pregunta sería para el emuerzo oficial de Castillo maravis quería saber si no puede confirmar la carta que mandó al presidente de Chile Bueno, para terminar doctor Pachas usted nos regaló un titular, usted dijo hace un momento que si hasta el 7 no se puede repetir eso, si hasta el 7 no ocurre que el pueblo celebrado en el Perú se va a levantar por favor lo que yo digo es que el peruano defiende a la inocente y el inocente es Pedro Castillo Terrones el peruano defiende la democracia y nosotros hemos elegido en las turnas a un presidente llamado Pedro Castillo Terrones para el periodo 2021 2026 este alias corpus 2390 está desde el 6 de junio en el tribunal constitucional tiene 5 meses y no tiene fecha y ahora para la vista de la causa cuando por ley nos corresponde que se vea ese caso más aún que de dos votos están en contra uno está a favor del juez Tapio este alias corpus le ha reconocido lo que todo el Perú ha visto que el señor Pedro Castillo Terrones al momento de detención tenía inmunidad era el presidente de la república y el congreso no lo había bajado y debió haber sido puesto a institución del congreso y debió haberse seguido el debido proceso todos los peruanos tenemos que manifestarnos que ese es nuestro derecho y nuestro derecho al voto todos los peruanos tenemos que saber que este recesión esta falta de economía estos precios que suben es por el capricho de la señora Lina y que de este congreso y el tribunal constitucional está en la obligación de respetarnos a todos los peruanos conceder fecha y hora que si no la da señores acá hay un tema fundamental esto va a ir a la corte interamericana y la corte interamericana ya ha mencionado y el doctor Walter Ayala públicamente ha pedido la renuncia de la señora Lina porque ningún país en América la respalda entonces señores las situaciones son claras Pedro Castillo Terrones va a ser restituido sí y va a regresar a su puesto y va a obtener la libertad porque es un hombre inocente más allá que la corte se lo va a dar y el tribunal constitucional se lo va a dar los peruanos sabemos que es inocente gracias señores señores periodistas en mi condición de vocero oficial del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones debo de responder a la pregunta hecha por el periodista si la carta que está circulando donde se da cuenta en algunos medios de comunicación incluso a nivel internacional de que el presidente José Pedro Castillo habría hecho un manuscrito dirigido al presidente de Chile sobre esta situación mi persona ha hecho la indagación correspondiente con el mismo presidente Pedro Castillo Terrones en Barbadillo el mismo que me ha dicho que yo haga público que él no ha escrito esa carta eso es lo que yo cumplo tal como he me encargado para decir que no es de su autoridad dicha carta aprovecho también para reiterar a los periodistas que de repente ya ingresaron cuando había iniciado la conferencia en prensa o de repente a los que están viendo en directo esta conferencia en prensa que en los momentos iniciales mi persona como vocero dio cuenta en esta conferencia de prensa de un documento que en original lo estoy mostrando aquí de que esta conferencia de prensa está autorizado por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones y voy a volver a verlo porque repito creo que le interesa saber a quienes no han estado desde el principio dice autorizo a mis abogados para realizar la conferencia de prensa del día sábado 11 de noviembre respecto a los adias cortos que están a la espera de fecha y hora para la vista de la causa en el tribunal constitucional barganillo 11 perdón 10 10 de noviembre del 2023 su firma y su nombre también explico por el mismo que viva el equipo jurídico del presidente Pedro Castillo también 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 debo señores periodistas intentando de repente hacer un brevísimo resumen porque cuando iniciamos dijimos que prioritariamente esta conferencia de prensa era para dar cuenta del estado en que se encuentran los dos adias corpus a favor del presidente Pedro Castillo Terrones que ya se encuentran en la instancia del tribunal constitucional luego del fallo de primera instancia adverso y de la segunda instancia confirmatoria del primero ahora en agravio constitucional tal como lo ha explicado el doctor Parco y también el abogado Pachas y el doctor Juan de Gallada ya se encuentran en el tribunal decirles ¿no? de que están con las siguientes numeraciones el expediente o sea en el tribunal constitucional 002390 guión 2023 respecto del cual siendo el accionante la generación de abogados en este caso con el doctor Gregorio Parco y respecto del cual el presidente con su firma él y a través de su abogado Eduardo Pachas se han apersonado en ese expediente el día 5 o sea han presentado el escrito de apersonamiento el día 5 de octubre ese mismo día también el presidente Pedro Castillo Terrones con su firma también y a través del abogado Eduardo Pachas también ha solicitado el uso de la palabra en la lista de la causa esos son los dos documentos que en dicho expediente cuentan con la firma del presidente José Pedro Castillo Terrones y lo demás como ustedes saben ya son con la firma del abogado Eduardo Pachas y una serie de documentos que ahí podemos encontrar por otro lado el otro expediente del cual nos ha explicado también ampliamente el doctor Parco que tiene que ver ya con habeas corpus contra esa prisión preventiva posterior al 7 de diciembre del año pasado que tiene que ver con la decisión de los jueces supremos confirmando esa prisión preventiva contra esos jueces contra todos esos magistrados justamente ese habeas corpus entonces podemos darnos cuenta ahí que ambas habeas corpus se complementan en este segundo habeas corpus que en realidad es el primero que ha llegado al tribunal constitucional antes que el otro el doctor Parco se ha apersonado al penal de Barbarío el lunes 6 de noviembre este lunes pasado y ha logrado tener la firma del presidente Pedro Castillo Terrones en un escrito donde también se apersona el presidente bajo el patrocino del doctor Parco ese documento de apersonamiento del presidente José Pedro Castillo Terrones ya ingresó el mismo día 6 al tribunal constitucional eso también es lo que quiero dar cuenta entonces ahora estamos a la espera que fijen fecha y hora esa es la lucha de los siguientes días y de los anteriores gracias a esos compañeros consecuentes hombres y mujeres que seguramente dejando de hacer sus cosas personales o familiares ahí están como soldados permanentemente gritando ejerciendo su derecho su libertad de expresión y de decir públicamente algo que corresponde porque no puede ser posible que sean meses y meses que no fijen la fecha y la hora entonces esa es la tarea que tenemos los próximos días hasta que salga en ambos expedientes el día y la hora luego de eso obviamente viene la otra etapa de exigir ¿no? exigir también la presencialidad por supuesto desde ahora la presencialidad como lo has sustentado también el doctor Rubén Maita en su caso sobre la acción de amparo promovido por abogados de Arequipa también exigir la presencialidad que sea público no tiene por qué ser pues digitalizado donde a los jueces se les ocurre apagar el audio del abogado y se acabó no hay forma de reclamar en cambio en la presencialidad sí pues es diferente y como alguien ha dicho nos miramos a los ojos todos los que estamos en una audiencia entonces esperamos que allí también que los magistrados los tribunos respondan conforme al derecho a la justicia y no se dejen presionar pues en una situación donde ya no hay estado de derecho no hay democracia hay politización de la justicia peruana ahorita quieren asaltar la Junta Nacional de Justicia para tomar el control de los entes electorales para garantizar que la derecha o la ultraderecha en las próximas elecciones sí o sí o sea con votos o con fraude se hagan fácilmente del poder ya no para titiletear a otras personas como Dina Boluarte sino con sus propios cuadros esta vez esperamos que ese tribunal dignifique o sea que es bien difícil ¿no? que dignifique esa instancia de justicia pero fundamentalmente será y en esto quiero subrayar y dejar bien en claro como una situación determinante fundamentalmente será la movilización popular no hay que dejarnos intimidar con las fuerzas represivas con las amenazas el pueblo tiene que salir a movilizarse se está anunciando para el aniversario del discurso político patriótico de nuestro presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 ahora salir a las calles movilizar y hay que hacerlo no hay que tener miedo nos apresarán nos matarán nos encarcelarán nos perseguirán nos reprimirán no importa tenemos una causa justa es defender recuperar en todo caso el Estado de Derecho recuperar la democracia la incipiente democracia esa democracia tan delicadita bien aprovechada por los que tienen dinero y que hoy por la voluntad popular llegó a José Pedro Castillo a la presidencia de la república eso es lo que tenemos que hacer compañeros no tengamos miedo y eso es lo determinante porque la labor de los abogados la labor de los abogados muy bien secunda esa concientización esa organización esa movilización popular de nuestro pueblo entonces invocamos y muy bien más o menos anticipamos si en el tribunal constitucional van a resolver en contra del derecho en contra de la legalidad en contra de la justicia contra la democracia bueno se confirmará pues lo que estamos diciendo que hace tiempo ya acá no hay justicia y que en realidad son los grupos de poder económico los que digitan y los que lo manejan a su regalada antojo las diversas instancias de la administración de justicia del Perú pero incluso en esa situación adversa servirá para ir acudir a la corte interamericana será una lucha a otro nivel porque también hay que reconocer a los compatriotas a los compañeros de otros países donde de repente su situación personal y familiar es mucho más difícil que la nuestra pero ahí están movilizándose ahí están desplegando energías y entonces compañeros a ese nivel vendrá otra lucha y lo que nos corresponde es acortar los tiempos porque acá nos quieren marear quieren que todo esto se prologue se prologue ¿está acuerdo? hasta las elecciones del 2026 para que después digan muy bien efectivamente se le detuvo ilegalmente a Pedro Castillo puede salir libre se debató ilegalmente muy bien anuladas esas resoluciones pero materialmente ya pues es imposible que vuelvas a Palacio ¿por qué? porque ya hay elecciones ya hay nuevos elegidos etcétera etcétera a eso nos quieren jugar por eso reitero una vez más con esto cierro mi participación la tarea que tenemos en los siguientes días es exigir la vista de la causa de ambos casos exigir la vista de la causa y también en el aspecto político y social como buenos compatriotas democráticos que somos ir donde tenemos que estar cada uno de nosotros junto con nuestro pueblo para lograr que esa movilización sea efectiva y sea lo que determine finalmente el desenlace de la justicia en nuestro país muchas gracias ¡Fuerza! 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 ¡Certura! ¡Eso lo venceremos! ¡Mañana vamos, partidos! ¡Mañana, partidos! ¡Mañana, partidos! ¡Mirán, partidos! Muchas gracias, señores periodistas, señoras periodistas, representantes de medios de comunicación, que les agradezco a todos por su presencia, igualmente nuestro agradecimiento y reconocimiento a los abogados presentes, a la familia y a quienes estamos aquí. Muchas gracias. La conferencia ha terminado. ¡Nuestra lucha es justa y nada nos asusta! ¡Nuestra lucha es justa y nada nos asusta! ¡Viva el equipo jurídico del presidente Pedro Castillo! ¡Viva el equipo jurídico del presidente Pedro Castillo! ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! ¡Viva la historia!